Te pago Héctor Rocho Hola Héctor, te escucho todos los días De Salta, Colonia Santa Rosa, Barrio Parque, Los Pinos Aguante Héctor, Aguante May Son capos loco Héctor Rocho Vamos Juampudos Hoy es su noche Esta noche no se duerme Pago 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 Héctor, de laburar ni hablar, ¿no? Pago Pago Héctor Rocho Héctor Rocho Pago Héctor Rocho Héctor Rocho Héctor Rocho Pago Héctor Rocho Pago Pago No pasó media hora Pago 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 Héctor, Héctor Pago ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Cómo llegaron? ¿Están bien? 2 de noviembre Como quien no quiere la cosa 2 de noviembre del año 2020 Entramos formalmente en los últimos dos meses de este año Que fue un año rarísimo No quiero titularlo El peor año del mundo porque más allá de la pandemia, sé que hay mucha gente que ha vivido cosas positivas en este 2020. Así que la verdad no me gustaría generalizar y decir que fue el peor año del mundo. ¿Fue un año duro? Sí. ¿Fue un año difícil? Sí. ¿Fue un año de aprendizaje? Sí, también. Para mí fue un año de aprendizaje. No sé qué piensan ustedes. No sé cómo fue este 2020. Estamos completamente en vivo y ya mismo abrimos el hashtag de esta noche. Hoy es el Día de los Fieles Difuntos. Saben ustedes que por un lado, 31 de octubre, Día de Halloween o Noche de Brujas. 31 de octubre. Después, del 31 al 1 de noviembre, la vigilia del 1 de noviembre, Día de Muertos en México y en gran parte del mundo. Y hoy, Día de los Fieles Difuntos. Así que hay una energía medio paranormal dando vueltas para así. Voy a poner... Ya me meto un poco en clima paranormal porque hay una energía paranormal dando vueltas. No les voy a mentir. Hay una energía paranormal que, insisto, empezó el 31 de octubre con la Noche de Brujas. A ver, ¿por qué hay una energía paranormal? Vamos a preguntarnos en voz alta. De paso te digo, hoy usamos en Twitter numeral Difuntos Paranormales. Numeral Difuntos Paranormales. Ya te invito a empezar a interactuar conmigo en vivo. Numeral Difuntos Paranormales. Repito. Numeral Difuntos Paranormales. Si querés reportarte en Twitter, numeral Difuntos Paranormales. Repito. En Twitter podés reportarte. Nueve de la noche, seis minutos. En vivo estamos, ¿eh? Numeral Difuntos Paranormales. En un rato me meto en Twitter, los empiezo a leer en vivo. Numeral Difuntos Paranormales. Repito, numeral Difuntos Paranormales. Ya los leo en vivo, pero voy al prólogo que quería hacer con ustedes. ¿Por qué hay una energía especial? No se puede negar lo evidente. Esto empieza el 31, 31 de octubre. 31 de octubre, noche de brujas. Y más allá del festejo superficial que podemos haber hecho, que podemos haber vivido o visto. Sabemos que es una tradición celta, que importaron los yanquis y que después importamos nosotros, ¿no? Y gran parte del mundo. Y hubo muchos chicos disfrazados, seguramente. Yo viví en el edificio acá donde vivo. Vi un montón de pibes disfrazados el sábado a la noche, con decoración. Todo eso me parece bárbaro. Pero, ¿por qué se mueven energías? Ustedes saben que el día del 31 de octubre se han hecho muchos sacrificios. Y ofrendas. En algunos lugares, sacrificios humanos. En algunos lugares del mundo, sacrificios humanos. Porque aquellos que practican, por ejemplo, el satanismo, u otro tipo de prácticas oscuras, también han sacrificado animales. Por eso se pedía que durante el mes de octubre no donaran gatos negros. Porque los gatos no tienen nada que ver, pobrecitos. Los gatos negros son usados para sacrificios. Es un hecho. Pero, además, se han hecho muchos trabajos de brujería en estas últimas horas. Incluso hoy. ¿Qué pasa? Esa energía se está moviendo a gran escala. Y nos puede llegar a afectar. Eso fue el 31 de octubre. Entramos a la vigilia del 1 de noviembre. Día de muertos en México. Ustedes saben cómo es la tradición. Lo ha contado acá Carmen Peña. Pasan toda la noche en el panteón. Pasan toda la noche en el cementerio. Esperando que sus difuntos vuelvan. Y por eso hacen ofrendas. Si bien el Día de Muertos en México es festivo. No deja de abrirse un portal. Invitando a que la gente que está del otro lado. Venga. A que esas almas vuelvan por una ofrenda. Que van a dejar acá sus familiares. Bueno, en ese portal que se abre, los que saben, dicen que se puede colar a alguna entidad extraña. Alguna entidad oscura que no pertenece al mundo de los vivos ni al mundo de los muertos. Sino que pertenece a lo que se denomina bajo astral. Este mundo intermedio donde habitan estos seres oscuros que buscan alimentarse de nuestra energía vital. Que buscan hacer daño y buscan alimentarse de nuestro miedo, de nuestra energía vital. 31 de octubre. Primero de noviembre, Día de Muertos. Y ahora, 2 de noviembre. Día de todos los fieles difuntos. Hoy también es una noche especial. Todavía le quedan tres horas a este 2 de noviembre. Y hoy también es una noche especial porque hay mucha gente que está rezándole a sus muertos. Ese portal está abierto todavía. Ese portal está abierto hoy todavía. Por eso digo, cuidado. Si vos sentiste hoy o durante el fin de semana dolor de cabeza, prestá la atención. Si vos durante el fin de semana sentiste alguna energía rara en tu casa, con alguna persona en particular. Miren, de hecho en Buenos Aires hemos tenido un fin de semana a pleno sol. Sin embargo, mucha gente no la está pasando bien. Sin embargo, mucha gente pasó un mal fin de semana. Y hoy ha sido el día clave. Tal vez hoy no fue el mejor día, 2 de noviembre. Bueno, porque la energía esa está dando vueltas y nos puede influir. Y hay que protegerse. Todo lo que estoy hablando no es joda, estoy hablando en serio. Dolores de cabeza, dolores de cuerpo. Y también la sensación de ver cosas. ¿Cuánta gente durmió mal anoche? ¿Cómo dormiste de ayer para hoy? Primera pregunta que te hago. ¿Dormiste bien? ¿Te despertaste varias veces durante la madrugada? ¿Cómo dormiste del sábado para el domingo? ¿Dormiste bien? ¿Te despertaste a la madrugada? Bueno, no los quiero asustar, pero... Los investigadores paranormales afirman que como el portal está abierto, no importa que tu vecino sea el que está invocando a su ser querido fallecido. Acá no hay medianera que nos cuide. El hecho de estar mirando tanto para el lado de los muertos puede ocurrir que por ese portal vengan a este plano de los vivos seres queridos fallecidos, pero también que se pierden. Como la película Sexto Sentido bien lo relata, hay muertos que no saben que están muertos. Sobre todo los que murieron de una manera trágica por suicidio o... No todos, obviamente. No quiero generalizar para no generar susceptibilidad, pero algunos no lo saben. Los que murieron en un accidente de tránsito, los que murieron en un tiroteo. Fue tan traumática y repentina la muerte que no saben que están muertos. Bueno, puede ser que se confundan y aparezcan en tu casa cuando en realidad quien los invocó fue el vecino. Ojo, por eso dicen que estas madrugadas, la del sábado para el domingo y la de ayer para hoy, podemos haber sido visitados por seres del otro plano que están acá ahora, porque están llamados. Hay mucha gente que está haciendo fuerza para que vuelvan en todo el mundo. Entonces puede ocurrir sin que tengan miedo que en tu casa ahora o en el lugar en el que dormiste estén dando vuelta en este plano esos seres. Por eso nos despertamos sobresaltados en el medio de la noche. Por eso nos despertamos tantas veces. Porque nos están observando. Y nosotros también los percibimos. Anoche a las 2 de la mañana sentí que alguien estaba acostado a la par mía y estaba sola. Bueno, M Córdoba, tal cual lo que estás proponiendo. Yo les quiero invitar a enviarme un audio ahora, si quieren. Quienes han vivido una noche rara, una madrugada rara, ayer y antes de ayer. Me lo pueden contar en un audio de WhatsApp. Abro el WhatsApp para que ya a las 9 de la noche, 13 minutos, me cuentes cómo fue tu madrugada. Cómo viviste tu madrugada. Mi gato estaba súper inquieto, no dormiendo a la noche. Claro, Luján, porque las mascotas y los chicos pueden ver. Si tenés una mascota o un niño que te haya dicho, mamá, ¿hay alguien ahí? Créele, porque hoy lo puede haber visto y ayer también. Todos los días me pasan cosas y ya me acostumbré, dice Mariel. Hola, soy Calu. Estoy en vivo, estamos en vivo. Casi a las 9 y cuarto de la noche de este lunes, en una noche muy especial, día de muertos para nosotros, día de los difuntos. Sin saber, ayer pensé todo el día en mi abuelo fallecido, dice Damián. Los invito a enviar su audio. ¿Cómo durmieron? 11, 27, 84, 107, 3. 11, 27, 84, 107, 3. Hola allí, Alfonso. Tuve que salir de casa porque no aguantaba la mala energía. Yo ni dormí, y eso que me duermo temprano. Yo me pegué un julepe el sábado, sentí un par de ruidos muy extraños. Una vez se prendió el camión de bomberos de mi hermanito, se encendió la sirena, pero ese camión nunca tuvo sirena. Saludos desde Tortuguitas. Bueno, está explotando ya el programa. 11, 27, 84, 107, 3. Mándame un audio de WhatsApp. ¿Cómo dormiste? ¿Me lo contás? ¿Tuviste alguna sensación extraña en esta madrugada de Día de Muertos? 11, 27, 84, 107, 3. Hola, Héctor. Buenas noches. Buenas noches. Mirá, con respecto a lo que decís de dormir a la noche, me desperté a las 3.30 de la noche, de la madrugada. No pude dormir, y encima había la sensación como que andaba alguien afuera, pero no había nadie. Totalmente solo estaba yo, y no había nadie en la calle. Pero estaba horrible, ¿viste? Y se escuchaba ruidos horribles, como que alguien lloraba, pero en realidad aparecían los gatos, ¿viste? Pero horrible. De ahí no me pude despertar hasta que amaneció, que se hicieron las 6 y media de la mañana, ¿viste? Que ahora es verano. Bueno, no sé si te quería contar nada más. Bueno, un saludo a todos. Javi de Ciudadela. Chao, Héctor. Gracias, Javi. Gracias, querido. 11, 27, 84, 107, 3. Estamos empezando. Una nueva trasnoche paranormal, fuerte, real, verdadera, 2 de noviembre, 9 y 16. ¿Sirve a ser un ritual de protección? Puede servir. Puede servir. Está Chris Ramstein, Facu Carrión, saludos desde La Ferrer. Estamos abriendo el programa. En Twitter usamos numeral Difuntos Paranormales. Numeral Difuntos Paranormales. Luciana Contreras, Buenas noches, Bebaneros. Doy mi presente desde Ceres, Santa Fe. Lista para disfrutar de otra emisión paranormal. Hoy hay Historia Central Estreno. Ya les voy a compartir un adelanto en vivo. Está Alejandro Corrado. Está por ahí también Karina, numeral Difuntos Paranormales. Sandra, bienvenida. Sergio Gago. Gustavo Villalba, en Verazategui con Antonella. Y Lulu, numeral Difuntos Paranormales. Mirla Jaborvsky, siempre presente. Héctor, numeral Difuntos Paranormales. Estoy en Twitter. Ya empezó la trasnoche. Francisco País. Hola Héctor, acá desde mi pieza y otro mes de cuarentena maldita. Numeral Difuntos Paranormales. Eliana Sánchez. Hola Héctor. Desde Gleute, saludo. Mariela Fernández. Hola Héctor, desde La Plata. Numeral Difuntos Paranormales. Lucy Gian. Están los amigos de Activa 91.1 en Neuquén. Soy Karina Abril. Te leo en Twitter. Numeral Difuntos Paranormales. ¿Cómo fue tu noche? ¿Tuviste alguna experiencia extraña esta madrugada? Estamos viviendo el Día de los Muertos, el Día de los Difuntos. Venimos de tres jornadas energéticamente fuertes y abiertas a portales de la muerte. 31 de Octubre, Halloween, Noche de Brujas. Primero de Noviembre, Día de los Muertos en México. Y hoy Día de los Difuntos en varios países, incluyendo la Argentina. 11, 27, 84, 107, 3. ¿Cómo dormiste? Hola Héctor. Hola. Hola Miguel de Dorabon, provincia del Chubut. Yo soy guardia de seguridad y se sentía una energía rara anoche. ¿Viste? Este, debe ser por todo este portal que se abre en las noches de los muertos, ¿no? Así que bueno, saludos Héctor. Así que, gran equipo ahí. Gracias. 11, 27, 84, 107, 3. Hoy tuve la oportunidad de hablar con un amigo, que hace mucho no veo y ahora en cuarentena menos, pero charlamos largo y tendido durante la tarde. Y me contó una historia. Ayer, antes de ayer a la noche, el sábado a la noche, cuando se estaban por ir a dormir, él vive con su mujer, estaban pensando los dos muchísimo en su suegro, en el padre de su mujer, fallecido, ¿no? Y decidieron encender una vela, una vela blanca. Armaron una especie de altar en el living de la casa, con dos fotos de este hombre, con un reloj que pertenecía a este hombre, y con una carta que le escribió su hija, la mujer de mi amigo. Prendieron una vela blanca y se fueron a dormir. Obviamente la energía era de tristeza absoluta, porque nosotros no tenemos la idiosincrasia de México, que pueden celebrar el Día de Muertos con alegría. Cuando se levantaron el domingo, primero durante la madrugada del sábado, mi amigo se despertó a las 3 y 3 de la mañana, 3, 0, 3. Se despertó con olor a azufre. Y había un tremendo olor a azufre en la habitación. Se asustó él, pensó, la vela se cayó, se prendió fuego o algo, entonces fue al living a ver. Cuando está yendo para el living, escuchen lo que observó. Cuando sale para el living, la única luz que iluminaba el living era la luz de la vela blanca, que obviamente la llama se mueve. Si hay viento, se mueve más. Bueno, estaba la vela adentro del living de la casa, las ventanas cerradas. O sea, no había corriente de aire. Sin embargo, la llama de la vela flameaba mucho, como si la estuvieran soplando. Cuando se acerca a la vela y a las fotos y a la carta, descubre algo aterrador. Una de las fotos de este hombre, estaba, la cara del hombre, estaba con una auriola alrededor, como si le hubieran acercado a un encendedor. Vieron cuando a las fotografías viejas, yo sé que nos escuchan muchos chicos jóvenes que no se acuerdan, pero antes las fotos se revelaban. Se imprimían en un papel fotográfico. Bueno, alrededor de la cara del hombre había una auriola, como si la hubieran acercado al fuego. La vela no había sido porque estaba lejos y estaba en un plato. La otra foto del hombre, también tenía una marca, pero en este caso, en la otra foto, la marca era como de una cruz, como si estuviera tachado. Y lo peor de todo, el reloj. Se había quedado apagado. Tenía batería, tenía pilas, estaba funcionando y se había quedado clavado a las 3.03. Bueno, mi amigo, con todo este panorama, más el olor a azufre, se asusta, despierta a su mujer, le cuenta lo que pasa y ella se pone a llorar. Porque, claro, la primera reacción es encendimos estas velas para mi, ella decía, para mi papá, ¿por qué está pasando esto? Bueno, el domingo, al mediodía, cuando se levantan, llaman por teléfono a un amigo que tenemos en común que es sacerdote. No es en tú, porque este amigo es de otro palo y él llama a un sacerdote que está en ejercicio. No voy a decir de qué parroquia, pero es el párroco de una parroquia fuerte de Buenos Aires. Bueno, el párroco lo atiende, lo van a ver, van a la misa, más allá de que la misa la están transmitiendo por streaming, cuando termina la misa el párroco sale al atrio de la iglesia y les termina contando que primero no se prenden velas de noche y que mucho menos podemos copiar la tradición de los mexicanos. Todo lo que hicieron estaba mal porque ellos copiaron la tradición de México y nosotros no hacemos eso y no es lo mismo. Aparentemente, según lo que le dijo este sacerdote, por eso yo hacía este prólogo del portal que se abre. Cuando estamos viviendo esta fecha, es 31 de octubre, 1 de noviembre y hoy 2 de noviembre, por el portal pueden entrar entidades del bajo astral, y demonios. Las entidades del bajo astral solo hacen maldad, no te pueden hacer daño, solo hacen maldades, como por ejemplo la E, ensuciar las fotos de su padre muerto. Sin embargo, podría haber sido mucho peor, porque si un demonio hubiera aprovechado el portal abierto, se pueden hacer pasar por tu ser querido. Hay películas que muestran esto. Los demonios pueden camuflarse y se te puede presentar a los pies de la cama la imagen de tu ser querido fallecido. Y te puede inducir a hacer algo malo. Y ahí te das cuenta que no es esa persona. No solamente hacer algo malo, sino te puede inducir a irte con él o con ella. si agarra a una persona que esté mal emocionalmente o que no tenga procesado el duelo, te puede inducir a tu propia muerte. Todo esto que les cuento me lo contaron hace un rato a la tarde y me parecía hoy especial no hacer previa, no joder, porque me parece un tema primero que me impresionó de película y después que hoy estamos con una energía rara. Me parecía empezar el programa de una. Y obviamente con ustedes. El WhatsApp es el 11 27 84 107 3 Pueden contarme cómo durmieron esta noche. Es lo primero que les pregunto. ¿Cómo fue su madrugada? Hola gente, ¿cómo están? Rx Queen Yo hace días que estoy con mucho dolor de cabeza. Apenas puedo escuchar la radio porque se me hace insoportable. Tengo mucho malestar al dormir, Héctor. Besos desde Comodoro Rivadavia. Numeral Difuntos Paranormales Los leo también en Twitter Numeral Difuntos Paranormales Los leo en Instagram Estoy en vivo en arroba Héctor Locutor Ok Arroba Héctor Locutor Ok Arroba Héctor Locutor Ok Pueden enviarme un mensaje por Instagram Pueden también etiquetarme en una historia Arroba Héctor Locutor Ok Contándome cómo fue la noche de anoche 11 27 84 107 3 Hola Héctor Te quería comentar que en Santiago del Estero siempre se acostumbra a velar a los muertos toda la noche en el cementerio no como en México que hacen ofrendas pero se los alumbra y se hace una misa con el sacerdote en el cementerio Gracias por tu mensaje Adelante Buenas noches Héctor ¿Cómo estás? Mirá Yo lo que sentí anoche es que me soplaron la nuca Bueno Yo nunca había sentido esto Bueno Bueno Hola Héctor ¿Cómo estás? Soy Marila de la Plata Sí Anoche me desperté a las 3 de la mañana y me sentí mareada pero después me volvió a despertar a las 6 de la mañana y sentí una pesadez muy grande en la frente pero un dolor muy raro era rarísimo era como que no sé no sé cómo explicarlo pero bueno la frente me pesaba y me mareaba no tenía mucha estabilidad y no sé fue rarísimo fue un despertar muy raro 11 27 84 107 3 Hola Juan Emilio Guido Bono Hola Mar Almaraz Hola Juli Ya entramos con clima paranormal porque hoy 2 de noviembre es el día de los difuntos porque ayer fue el día de muertos y porque antes de ayer fue noche de brujas y todavía seguimos en este fin de semana energéticamente no quiero ponerle una palabra negativa pero energéticamente vulnerable para los seres humanos desde Radatili nos están escuchando voy a saludar y sigo escuchándote en vivo voy a saludar a todos los que nos están oyendo por www.bevanaradio.com estamos en internet www.bevanaradio.com podes descargarte la aplicación de Bevanaradio buscanos en App Store o en Google Play Bevanaradio Bevanaradio descargate gratis la aplicación a tu teléfono celular Bevanaradio somos una radio nativa digital tu celu es la radio y escuchás la trasnoche en vivo de lunes a viernes 9 de la noche estamos en vivo descargate la app y escuchanos por ahí estamos en vivo en 40 emisoras de radio que nos están retransmitiendo en todo el país en Córdoba Deán Funes Sabri Álvarez estamos en vivo también en Facebook esta transmisión en www.facebook.com barra trasnoche paranormal voy a saludar a los amigos de Facebook hola como andan pueden darle me gusta a la fanpage www.facebook.com barra trasnoche paranormal repito www.facebook.com barra trasnoche paranormal ahí estoy en vivo dale me gusta a esta fanpage compartila en tu propio muro de Facebook www.facebook.com barra trasnoche paranormal dale una compartida o etiqueta en los comentarios a tus amigos o amigas de Facebook para que se enteren que volvió trasnoche paranormal también estoy en vivo a partir de las 10 de la noche entraremos en duplex con FM Concepto 95.5 FM 95.5 y allí nos podes escuchar en Buenos Aires por aire por radio tradicional FM 95.5 ayer a la tarde mi perro caniche ladraba en mi habitación pensé que era el perro de al lado pero cuando lo fui a ver estaba sentado debajo de la ventana y ladraba hacia la cama estoy en vivo también en Instagram en arroba Héctor locutor ok yo estoy llorando seguido casi todos los días estoy más sensible hola Héctor ¿cómo va? desde José se pasa amigo estamos con la familia abrazos hola Caro quises mi hija vio una mujer en el espejo tres veces nos dijo que había una mujer atrás nuestro vimos nosotros y no había nadie hay una mujer con pelo largo dice estoy en vivo en Instagram arroba Héctor locutor ok arroba Héctor locutor ok mi cuenta de Instagram en vivo en la previa que ya empezó el programa paranormal quiero decirles como ya lo saben que esta radio Bebana Radio es una radio totalmente independiente completamente autogestionada no tenemos publicidad privada no tenemos pauta pública del gobierno no hay un multimedios detrás somos nosotros que hacemos trasnoche paranormal y que montamos nuestra propia radio Bebana si te gusta este contenido necesitamos que te suscribas que seas parte del club que seas miembro del club de Bebana de la comunidad que nos ayudes a seguir al aire cuando te suscribís a Bebana Radio recibís una clave por correo electrónico que te permite escuchar los programas grabados en cualquier horario te permite descargar los programas en MP3 y guardarlos o coleccionarlos para siempre te permite también ser de alguna manera dueño de la radio manejas lo que querés pero por sobre todas las cosas tu suscripción nos ayuda a nosotros a poder seguir al aire no es fácil ser emprendedor en Argentina pero seguimos creyendo que es posible ya vamos por dos años de Bebana y vamos por más nos ayudas con tu suscripción solo 150 pesos argentinos por mes la pregunta es que compras con 150 pesos hoy en Argentina yo sé que no sobra el dinero pero también sé que es un aporte muy pequeño que si muchos aportan nos van a ayudar a poder seguir al aire como te podés suscribir con tarjeta de crédito con tarjeta de débito en efectivo en un rapi pago o pago fácil con Paypal desde otro país con Western Union desde otro país con Mercado Pago o con Wallah si estás escuchándome en vivo hoy 9 de la noche 31 minutos estamos en vivo lunes 2 de noviembre pero tal vez me estás escuchando grabado en Youtube en Spotify o en Bebana bueno ayudanos el Whatsapp está abierto las 24 horas para recibir tu membresía ¿cómo podés hacer para aportar? entra ahora a www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir allí tenés todas las opciones de suscripción opción número 2 me envías un Whatsapp que diga Héctor quiero suscribirme a Bebana Radio al 11 27 84 107 3 envíame un Whatsapp escrito al 11 27 84 107 3 Silvia Chaparro ¿por dónde es la suscripción? es a través de un link que te puedo enviar Silvia mandame un inbox en Instagram mandame un mensaje privado en arroba Héctor locutor ok arroba Héctor locutor ok los invito a que me envíen un mensaje privado en arroba Héctor locutor ok los que quieran suscribirse o que me manden un Whatsapp Héctor quiero suscribirme a Bebana Radio al 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 pueden aprovechar también el link de 5 meses hasta marzo del 2021 incluido te queda a 100 pesos por mes ¿querés aprovechar el super descuento de Bebana? pedime el link de los 5 meses por Whatsapp al 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 también saben que vamos a sortear un arcade una máquina arcade gentileza de zona arcade multijuegos con 16.000 juegos un arcade que lo querés ver en mi cuenta de Twitter arroba Héctor locutor arroba Héctor locutor ¿cómo me suscribo desde Estados Unidos? dice Rubén a través de Paypal también el link te lo paso en privado Rubén envíame un privado por Instagram arroba Héctor locutor ok con mucho gusto te paso el link voy a dejarles también me están preguntando mucho el Whatsapp lo voy a dejar fijado en el Instagram para que todos lo puedan ver en arroba Héctor locutor ok el Whatsapp es más 54-9-11-27-84-107-3 Whatsapp para suscribirse necesitamos que se suscriban ayúdennos a seguir al aire por favor les dejo fijado en el Instagram Live el Whatsapp para suscribirse que significa que aparezca San la Muerte bueno atención significa que alguien cercano a vos hizo un pacto con San la Muerte 11-27-84-107-3 estoy en Instagram y acabo de dejarles fijado el Whatsapp para suscribirse a Bebana Radio y ayudarnos 150 pesos por mes todos los que puedan aportar para este contenido y para que sigamos el año que viene 11-27-84-107-3 es una noche especial lo venimos diciendo desde la apertura noche de brujas día de muertos día de los difuntos anoche dormí muy mal y me desperté muchas veces tenía la sensación de que si miraba por la ventana iba a pasar alguien caminando así que no pude dormir cuando se levantó la hija de mi marido le comenté lo que me pasó y me dijo que ella sintió que por el agujero del picaporte de la puerta de su pieza alguien la observaba soy Mariel de General Rodríguez no sabía nada del día de los difuntos bueno te estás enterando ahora ¿por qué haces referencia a esto? porque yo les estoy contando que hay un portal abierto que empezó el 31 de octubre que siguió el 1 de noviembre y que culmina hoy a las 12 de la noche 2 de noviembre día de difuntos que se abrió el portal porque mucha gente está pensando en sus muertos y porque están atrayéndolos y que en ese portal abierto pueden venir otro tipo de espíritus y estar entre nosotros hoy tanto que por ejemplo el otro día hicimos un zoom paranormal con los inspectores escuchen esto porque es tremendo estuvimos en la casa de Noelia y cuando estaba terminando el zoom paranormal hicimos una sesión de Spirit Box lo recuerdan cuando estábamos terminando el zoom y mientras Nahuel de los inspectores daba las redes se abrió misteriosamente sola una puerta detrás de Noelia la dueña de la casa embrujada en el momento yo no lo vi pero me lo hicieron notar busqué el video y efectivamente se abre la puerta con una violencia que no pudo haber sido el viento no había nadie más ahí yo corté ese pedacito de video y lo acabo de subir a mi cuenta de Instagram arroba Héctor Locutor Ok si lo quieren ver está en mi feed en arroba Héctor Locutor Ok el momento en el que se abrió sola la puerta en la casa de Noelia la oyente dueña de la casa embrujada pueden verlo ahora mismo en mi cuenta de Instagram arroba Héctor Locutor Ok los que lo quieran ver y comentar con mucho gusto te metes en mi cuenta de Instagram arroba Héctor Locutor Ok arroba Héctor Locutor Ok ya subí el video para que lo vean el video completo está en mi cuenta de YouTube Héctor Locutor Héctor escucharon eso no escucharon eso no raro todo que dicen por el WhatsApp 11 27 84 10 7 3 explota de mensajes adelante hola Héctor cómo estás yo esta información la tengo muy clara y siempre para esta época siempre siempre todos los años me protejo y protejo mi casa como te decía recién yo soy una persona en la cual creo mucho en el poder protector de San Benito y de la Cruz Caravaca por ende yo tengo siempre conmigo esos amuletos para esta noche para esta noche también suelo limpiar mi casa tanto adentro como por fuera de casa y pongo protecciones en todo en toda mi casa adentro y afuera y en el perímetro de la casa levanto un círculo de protección bien bien hecho bien hecho 11 27 84 107 3 difuntos paranormales en twitter numeral difuntos paranormales es cierto si sacas fotos en estos días se ven las sombras numeral difuntos paranormales julieta de gleu aguspirra numeral difuntos paranormales toda la argentina empezando el ritual hola héctor hola soy Rubina de Avellaneda bueno anoche con mi marido nos deportamos a las 4 perdón a la 1 de la mañana y nos pusimos a tomar mati no pudimos dormir bueno mi marido después se acostó yo me quedé despierta toda la noche no podía dormir estaba con mi marido y me sentía que estábamos observados me sentía muy inquieta este después mi marido se quedó dormido y y después a las 5 de la mañana se despertó sobresaltado y yo no pude pegar un ojo en toda la noche y y hoy a la tarde estaba en mi cuarto sentada tomando la merienda el mate y y en la puerta de de mi habitación que da el patio vi como una sombra como si fuera de un humano y me asustó muchísimo bueno esa fue mi mi terror mi noche de terror y mi tarde de terror horrible bueno Héctor hay y me duele mucho la cabeza tengo mucho dolor de cabeza tomando actrón y no se me va con nada bueno muy bueno el programa y saludos a May a a vos Héctor a Centu y te sigo todas las noches de 12 a 3 en el canal 26 gracias besito muy bueno el programa beso para vos también estamos completamente en vivo 9 de la noche 42 minutos hoy la previa es toda paranormal porque estamos en el día de los muertos el día de los difuntos hola Héctor estaba escuchando la radio 2 de noviembre día de los muertos de los difuntos y ahora entiendo todo cuando era chica mi abuela sabía aprender pero todas las noches no sé si tendrá que ver igual prendía velas a sus fallecidos y a los santitos tenía estampas de santitos y fotos de fallecidos porque la creencia de ella era iluminar iluminarlos algo así y con razón siempre con mis hermanas mi familia vimos cosas raras personas siempre vimos si escuchamos ruido en cualquiera de las casas que que vivimos no solo en la casa de mi abuela bueno escucharon ese ruido muy extraño todo 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 hoy hay historia central estreno suban el volumen porque este es un adelanto esta es la historia real de el ser del otro lado en primera persona me llamo María Belén soy de Villa Bosch y tengo 24 años lo que voy a relatar viene sucediendo hace por lo menos 7 vamos por parte para que entiendan como es que ahora con menos de 30 años estoy empastillada como el más demente del hospital Borda y con ataques de pánico estaba cursando el último año de la secundaria bariloche desenfreno fiestas esto puede esperarse del común de los egresados pero yo era distinta no tomaba no fumaba era virgen solo quería divertirme con mis amigas fue así que Camila Salas mi mejor amiga me propuso algo me dijo no te voy a obligar a embriagarte ni a tener sexo pero vos vas a volver a tu casa siendo otra como inocente que era le dije que si me dejé llevar aquella noche fuimos con un grupito de chicas a una fábrica abandonada en bariloche nos escapamos mientras una de las chicas se encamaba con el coordinador yo pensé que íbamos a jugar a la ouija o fumar marihuana alguna boludez pero cuando Camila sacó aquel frasquito me quedé muda champiñones dije muy inocente ellas respondieron riendo esto es silocibina me dijo Katherine honguitos alucinógenos prendida a la aventura quise probar recuerdo solamente que comí una de esas setas y me entró a agarrar sueño cuando me desperté estaba con la cabeza apoyada en el regazo de Camila y las demás chicas reían y tomaban Fernet volviendo a casa en el micro una vez terminado el viaje de egresados le pregunté a mi amiga para qué hicimos aquello su respuesta solo me generó más preguntas ya vas a notar los cambios de a poco esto te va a despertar partes que tenías dormidas habrán pasado seis meses durante los cuales me sentí distinta pero lo asocié a los cambios de hábito ya que estaba arrancando la facultad un fin de semana largo me quedé a dormir miren lo de Camila tuve allí un extraño sueño esto es lo que puedo recordar iba sentada en la última fila del colectivo no sé bien a qué línea pertenecía no pude identificarla pero sí sé que iba hacia la facultad la cosa es que al poco tiempo de estar allí sentada sube un personaje demasiado extraño un policía vestido de azul con borsegos negros el tipo era muy alto tenía pelo abultado y canoso conforme caminaba por el pasillo iba pidiendo la documentación a los pasajeros tenía las manos huesudas y el rostro alargado con uno de esos mentones de forma cuadrada de calavera o de superhéroe su sonrisa me daba miedo con esos dientes ligeramente separados que tenía con sus labios gruesos se relamía cada tanto no hubiese contado a mi amiga de aquel sueño si no lo hubiera soñado dos noches seguidas aquella segunda vez el policía ya estaba cerca solo un adelanto para 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 mancore crio 9 y46 solo un adelanto de la historia central estrena de esta super noche de lunes. Héctor, no podés hacerme esto. Sí que puedo, querida. Pero no me podés hacer esto. Sí que puedo. Pero Héctor, ¿cómo? ¿Solo la puntita? Sí, querida. No, Héctor, no. Un poquito más. Un poquito más. No, te pido por favor. ¿Cómo que es un adelanto? No seas así. Solo un adelanto. Me dejas mal, Héctor. Bueno, y bueno. Bancás hasta las 12 de la noche. Conta un poco más. Dale, que te cuelga. No. La puntita no. Vamos. Bueno, querida. Por favor. ¿Qué? No, un adelanto. Un adelanto. Un poco más. Dale, que te cueste. Bueno, bueno, bueno. No seas malo. Bueno. Solo un adelanto. En un rato la historia completa. ¿Qué les pareció hasta acá? Tuiteamos numeral Difuntos Paranormales. Numeral Difuntos Paranormales. Hola, Florencia. ¿Cómo estás? Numeral Difuntos Paranormales. Florencia, mi querida colega locutora que está por ahí dando vueltas. Estamos en vivo en este lunes 2 de noviembre. ¿Dónde estás vos? Empieza el ritual en vivo. Vamos en duplex a partir de las 10 de la noche por FM 95.5. Quiero proponerles algo a todos y a todas hoy. Yo sé que hay mucha gente escuchándonos en Buenos Aires. Yo sé que hay mucha gente escuchándonos en la ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires. Quiero que escuchen, por lo menos, la apertura en concepto 95.5 y que graben un video los que tengan radio tradicional, los que puedan ir a un equipo de radio o minicomponente o estéreo de su auto, sintonicen FM 95.5 y graben la apertura ahora a las 10 de la noche mostrando que están escuchando por radio tradicional. Y luego, dos opciones. Me envías ese video al WhatsApp 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 para que yo lo pueda ver. O haces una historia en Instagram etiquetándome arroba Héctor Locutor OK arroba Héctor Locutor OK Menú remeras El adelanto terrible Bueno, yo quiero probar tus remeras ¿Me las mandás para estas previas? Así tengo tu remera y la luzco Escribime inbox Les pido a todos que a partir de las 10 prueben, aunque sea al principio del programa Quiero chequear cómo nos oyen por concepto en el lugar de la Argentina en el que estén de Buenos Aires sobre todo Prueben en el 95.5 cómo nos están escuchando a partir de las 10 de la noche Obviamente los que quieran hacer su historia por Bebana Radio Si nos escuchás en la app de Bebana Radio Genial, si nos escuchás en www.bebanaradio.com en nuestra web Genial también Suban el volumen Hoy no hay previa arriba Hoy no hay canción Hoy no hay caligaris Hoy es una noche especial 31 de octubre 1 de noviembre Y ahora 2 de noviembre Día de los difuntos Por eso usamos en Twitter Numeral Difuntos Paranormales Numeral Difuntos Paranormales Si se quieren suscribir a Bebana Radio y aportar ser miembro del club y ayudarnos a seguir www.bebanaradio.com barra Me quiero suscribir www.bebanaradio.com barra Me quiero suscribir O envíame un whatsapp 11 27 84 107 3 Está Agus Pirra En Twitter Mariela Fernández Terrible el adelanto José Luis D'Amico Estamos en vivo Con la brujita Eliana Sandra Miriam Todos conectados Numeral Difuntos Paranormales Hacen una historia Me muestran desde donde nos escuchan Numeral Difuntos Paranormales Ahí pueden subir video también O haces una historia en Instagram Arroba Héctor Locutor Ok Arroba Héctor Locutor Ok Si no lo envían por whatsapp 11 27 84 107 3 Bienvenidos a la trasnoche paranormal Pequeña tanda Y abrimos en vivo En duplex Por FM 95.5 Por Bebana Radio Y por nuestras repetidoras Bienvenidos Bebana La evolución de la radio 10 De lunes a viernes De 9 a 12 de la noche De 9 a 12 de la noche La noche night Hola Héctor querido Que quiero suscribir La noche night Fue un atende de Villa Domenico de Llanera La noche night Adrián de Rosario te saluda Vamos Bebana La noche night La noche night El ritual radiofónico De todas las noches Y desde la medianoche Hasta las 3 de la mañana El ipodos paranormal Por Bebana Radio Bebana Es una época en la que escasean las ideas en televisión Cuando los realities Se repiten una y otra vez Y las caras son siempre las mismas Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente Como un virus por el cual Los pobladores de la República Argentina Están destruyendo sus receptores televisivos Televisores que vuelan desde las alturas Y se estrellan contra el pavimento Reduciéndose a polvo Las cadenas de electrodomésticos Ya no venden Smart TVs La tendencia ha cambiado Los humanos ahora compran compulsivamente Equipos de radio Y auriculares Pasajeros que suben a taxis Y piden a los choferes Que suban el volumen Porque quieren escuchar atentos Familias que cenan sin una caja boba Que las distraiga Trabajadores nocturnos Que se sienten acompañados Y que disfrutan cada hora juntos Chicos y chicas de todas las edades Que escuchan y comentan lo que pasa En sus grupos de Whatsapp Las noches de la Argentina Están cambiando Para siempre Todos unidos en un mismo programa de radio Un lugar donde los oyentes son protagonistas Historias de terror Reales Contadas en primera persona Bienvenidos A este viaje de ida Esto es Noche paranormal Tras noche paranormal 10 de la noche 4 minutos En la República Argentina Sean ustedes muy bienvenidos al ritual Esto es Tras noche paranormal Yo me llamo Héctor Rossi Hoy usamos en Twitter Numeral Difuntos paranormales Numeral Difuntos paranormales Ya estamos en vivo Ya estamos en vivo Ya estamos en vivo Ya estamos en duplex Por FM 95.5 Por concepto ¿Nos están escuchando en vivo? ¿Pueden reportarse? Desde que lugar de Buenos Aires O de la Argentina Están escuchando por radio tradicional Por FM concepto 95.5 Esta transmisión Quiero que se reporte No por Twitter Numeral Difuntos paranormales Numeral Difuntos paranormales O que me escriban Haciendo una historia En Instagram Me etiquetas Arroba Héctor Locutor OK Arroba Héctor Locutor OK Estamos en vivo En Bebana Radio www.bebanaradio.com O en la app de Bebana Radio Tu celu es la radio Descargate gratis Desde App Store Google Play Bebana Radio Bebana Radio La radio del gatito El gatito de la buena suerte Son días especiales 31 de octubre Noche de brujas Ayer 1 de noviembre Día de muertos En México Y en otros países Y hoy 2 de noviembre Día de los fieles difuntos Se abrió un portal energético Tanta gente en el mundo Recordando Rememorando Y también Invitando A sus seres queridos muertos A que regresen Que el portal está abierto Lo decíamos en la previa Lo cuento ahora al aire En ese portal abierto Puede ocurrir cualquier cosa Entidades Del bajo astral Que están merodeando Aún en este plano Por eso yo preguntaba Hace un rato ¿Cómo dormiste anoche? ¿Y antes de anoche? ¿Cómo fue tu noche De sábado para domingo? ¿Cómo fue tu noche De ayer para hoy? ¿Te despertaste sobresaltado Sobresaltada en la madrugada? ¿Tuviste alguna pesadilla? ¿Viviste algo extraño? ¿Me lo contás en un audio? 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 Hola Héctor Hola Te habla David Bragado Quería consultarte algo Ya que Estábamos escuchando El vivo de Instagram Y Nos generó una curiosidad Mi señora El año pasado Con el tema De la luna de sangre Y todo eso Empezó a ver cosas Gente Sombras Obvio Gente muerta Y Bueno Fue a una mujer Que Que se dedicaba a esas cosas Y le dijo que podía hacer por eso Que seguramente era por la luna de sangre Por los portales Que habían quedado abiertos Y ahora Escuchando la radio Nos generó una duda Hace Justamente Antenoche y Anoche Hace dos noches Que viene soñando con tres personas Que están muertas Una mujer mayor Una Una nena Y una mujer De edad media Y bueno Nos quedó esa duda Si puede llegar a ser por eso Por esto que Que estás diciendo De portales abiertos Y demás Un abrazo Gracias Si es por eso Significa que el portal Está abierto Hay tanta gente Que está pensando En sus muertos Que ha prendido velas Que puso Altares Fotos Que pueden venir Esos muertos A visitar Pueden estar confundidos Se te pueden aparecer a vos Los podés soñar vos No hay que hacer nada Simplemente ser observadores Y testigos Por eso pregunto ¿Cómo fue tu noche De anoche? ¿Cómo fue tu noche ayer? ¿Dormiste bien? ¿Cómo fue Tu noche? Contamelo en vivo 11 2784 107 3 11 2784 107 3 ¿No pudiste descansar bien? ¿Tuviste alguna pesadilla? Te repito Envía tu audio 11 2784 107 3 Hoy es un programa fuerte En vivo Tendremos historia central Estreno Se titula El ser del otro lado Con esa historia Hoy Cerramos el programa Hoy en vivo María José Roballo Desde Quito Ecuador Con más historias Sobrenaturales En minutos Abrimos El consultorio Del maestro Antonio Que responde en vivo A tus consultas Ya podes dejar la tuya 11 2784 107 3 Tu consulta paranormal 11 Hoy es noche de Viviana Bryson También en vivo Con un tema titulado Detrás de ti Y que justamente tiene que ver Con esto que estamos hablando 9 de la noche No 10 de la noche Y 10 minutos 10 y 10 2 de noviembre En vivo estamos Mi cuenta de Instagram Arroba Héctor Locutor Ok Arroba Héctor Locutor Ok Allí les dejé Un video Para que vean Lo que ocurrió En el Zoom Paranormal Del martes pasado Se abrió sola La puerta En la casa de Noelia La oyente dueña De la casa embrujada Justo cuando Estábamos terminando El Zoom Mírenlo Y dejen su comentario Me pueden seguir En Instagram Arroba Héctor Locutor Ok Arroba Héctor Locutor Ok Estoy en vivo Pueden seguirme ahora A mi hermano le pasaron Cosas re feas Varias veces estaba Involucrada yo Dicen por ahí Eli Antón Bueno Eli Envíanos un audio Y contanos 11 27 84 107 3 ¿Quién habla por teléfono En vivo? Buenas noches Hola Justamente bien Sí ¿Quién habla? Disculpá Agarró a mi nieto Justo disculpá Hola Sí no Habló a mi nieto Sin querer Bueno bueno Qué raro Qué raro ¿no? De un número privado Encima Bueno es una noche especial Se habrán dado cuenta ¿no? Que empezamos raro Si querés reportarte Numeral Difuntos Paranormales Numeral Difuntos Paranormales Estamos en Twitter Está por ahí El vikingo Sandra Gustavo Villalba Numeral Difuntos Paranormales Agus Pirra Ariel Gauna Anoche Anoche tres y cuarto Me desperté raro Me pasa varias noches Héctor Numeral Difuntos Paranormales Lolita También José Luis D'Amico Noche fuerte Noche impactante Noche Verdaderamente paranormal Bienvenida Bienvenida May Buenas noches ¿Cómo estás? Buenas noches May Bienvenida a la Argentina ¿Cómo estuvo el fin de? Excelente ¿Descansaste o seguiste laburando? No Trabajé y descansé Las dos cosas Mucho curso ¿no? ¿Cómo vienen los cursos? Sí, excelente Hay uno nuevo ahora El 22 de noviembre Si se quieren anotar Manden un whatsapp 11 27 84 107 3 Un nuevo curso Los domingos Mirá Yo te digo una cosa Y siempre te digo lo mismo Si yo no fuera locutora Haría tu curso Para mí lo tienen que hacer todos Y no es un chivo ensayado esto No, no, obvio Es la verdad Es la verdad Pero bueno Hoy venimos a hablar de otra cosa Que nada tiene que ver con los cursos Que nada tiene que ver con Este El día de hoy ¿Por qué? Porque tiene que ver con el día sábado Porque nosotros el día jueves Nos propusimos averiguar De dónde venía La festividad Que tuvo lugar El día sábado 31 de noviembre Estamos hablando De octubre 31 de octubre Estamos hablando de Halloween Sí, esa fiesta Que nos gusta a todos Porque muchos aprovechan Y se disfrazan Y se divierten Y hacen reuniones Y fiestas Está bien que estamos En un contexto diferente ¿No? Pero Dijimos Pero pará ¿De dónde viene? Nosotros todos los años Acá en Trasnoche Paranormal Hablamos del origen De Halloween Y este año No fue la excepción Lo hicimos el jueves Y lo vamos a hacer Hoy también Aquí en un ratito Nada más Un origen Que podríamos decir Tiene sus raíces En lo celta Tiene sus raíces También mezclado Con el cristianismo Costumbres paganas Con costumbres cristianas Todas mezcladas Una ensalada De costumbres Y nace Halloween Pero en un ratito Si tenés ganas Te cuento también ¿Por qué el disfraz? Porque vos podés decir Bueno, sí, pará Es un ritual Para ayudar a las almas De los muertos A pasar A cruzar el umbral A que no queden acá En el limbo De la tierra Sin saber que están muertos Que pinque punque pam Pero A que seguramente No sabés por qué se disfrazan Bueno Si no lo sabés En un ratito Nada más Quédate prendido A la trasnoche paranormal Porque te vamos a contar Absolutamente todo Cosas que obviamente No te conté el jueves Habíamos quedado que jueves Y hoy hablábamos de esto Bueno Hoy cerramos Contándote más detalles Sobre Halloween Que seguramente No sabías 11 27 84 107 3 Ya comenzás a participar Por nuestro teléfono 11 27 84 107 3 O si no Te prendés en el Twitter Con el hashtag Difuntos Paranormales Super noche de lunes Hoy usamos numeral Difuntos Paranormales Numeral difuntos Paranormales Bueno Como lo decíamos En la apertura Hoy se conmemora 2 de noviembre El día de los difuntos De los fieles difuntos Esto si lo encaramos Desde el lado Religioso ¿No? También venimos de lo que fue El Halloween La noche de brujas Y de lo que En México Nada más que ayer Primero de noviembre Y la noche del 31 Tuvieron ese Ese evento Al que ellos denominan Día de muertos Donde como bien nos contó Carmen Peña Se realiza un ritual De ir al cementerio A pasar el día A la tumba De tus seres queridos Fallecidos Pero que no tienen Nada de triste Ni de melancólicos Esos encuentros Sino que son Totalmente alegres Y festivos Con gente maquillada Con comida Se hace una especie De picnic E incluso en el panteón Bueno ¿Hay alguna relación Entre estas tres fechas? El 31 de octubre Noche de brujas El 31 de octubre Y madrugada de primero Día de muertos Y el 2 de noviembre Día de difuntos ¿Cuál es la relación? Bueno Se lo vamos a preguntar a él Que es el presidente De la Asociación Argentina De Parapsicología Doctor en psicología Social Magíster en psicoanálisis Es mago blanco Es escritor Es conferencista Y hoy Lunes 2 de noviembre Abre el mes Con nosotros Últimos Dos meses Del año Bienvenido Antonio Laceras Antonio ¿Estás ahí? Estoy aquí Estoy aquí Reflexionando exactamente Sobre lo que acabas de decir Últimos dos meses Del año Momento Para todos los oyentes Momento Para reflexionar Si fueron 10 meses Los meses pasados del año Si fueron 10 meses Bien invertidos O dilapidados Cada uno Haga su reflexión Después que termine el programa Por supuesto Muy bien Muy bien Muy bien Bueno Primero te di la bienvenida Y te pregunto A modo de título Para desarrollar en un rato Y también para aclararte Que va a haber alguna consultita Dando vueltas Porque están llegando A las órdenes ¿Qué relación hay Entre estos tres días? La pregunta es ¿Hay alguna relación? ¿Están unidos por algún hilo? ¿Verdad? Por supuesto que están unidos Bueno Halloween Es un festejo Una No Ni festejo Una celebración Originariamente Celta O sea Del hemisferio norte Y acuerden Esto es muy importante El tema de los hemisferios Porque Nosotros Hemos traído Al hemisferio sur Muchas cosas Que en realidad Tienen su sentido En el hemisferio norte Claro En el hemisferio norte Hacer Un 31 de octubre El Halloween Tenía que ver Con el momento El momento intermedio La mitad del otoño Había que terminar De juntar cosechas Si era necesario Acumular los bienes necesarios Para pasar el invierno Porque En el hemisferio norte El 21 de diciembre Comienza el invierno Entonces Esta es una celebración También De agradecimiento A las fuerzas De la naturaleza Que han provisto Por eso es una celebración Milenaria Que han provisto De los elementos De la agricultura De los elementos Necesarios Para la ganadería En aquella época Es decir Lo que permitía Acumular alimentos Para pasar un crudo invierno Hay que recordar Que en el hemisferio norte Y no hablo solamente De Alemania De Gran Bretaña Yo he hablado Con gente Con gente Ya hace década Gente muy mayor Nacidos en España A fines del siglo XIX Y ellos me contaban Que eso De la canción De ver pasar Sobre la nieve Los lobos Aullan de hambre Ellos lo habían visto Que pasaban Un invierno Quizás un mes Un mes y medio Sin salir del interior De esas casas De piedra Frías Y veían pasar Los lobos Aullando de hambre Pisando la nieve Entonces vos tenías Que tener guardados Todos los alimentos Necesarios Para ese periodo Claro Y eso es lo que Simboliza el Halloween El agradecimiento A la naturaleza Por eso Hacer Halloween En el hemisferio sur Sobre todo En la Argentina Brasil No tiene ningún sentido Claro Y a propósito De fiestas Y de fechas Puntualmente Que coincidencia O no El 31 de octubre También El día de muertos En México Esta costumbre Que es precolombina Que ellos han Seguido haciendo Y que A mi lo que más Me llama la atención Habiendo estado en México He charlado con su gente La alegría Porque no se puede expresar De otra manera Es el sentimiento De alegría Por los muertos O sea Con el tiempo pasado Después de haber transitado El duelo Claramente Es alegría En referencia A las personas Que no está No sé Te voy a hacer una duda No sé Si después de haber Atravesado el duelo Puede ser Claro Es más Pienso que no hay duelo Fíjense Mira Ha tocado un tema Importantísimo En realidad Lo que se ve Hoy en día Todavía hoy En el día de muertos En México Es lo que ocurrió A lo largo De toda la historia De la humanidad En todas las culturas Todavía hoy Nosotros Los occidentales Que somos en esto Y sobre todo Los occidentales cristianos Que somos en esto Bastante contradictorios Porque por un lado Desencarnó la persona Y decimos Pasó a mejor vida Ahora descansa en paz Y por otro lado Pasó a mejor vida Ahora descansa en paz Está con el señor Ay que tristeza Se fue Pero somos unos egoístas De miércoles Claro Como estamos diciendo Por un lado Que ahora está Ahora descansa en paz Ahora está bien Ahora conoce El rostro del creador Pero como soy un egoísta Que lo quería tener Acá al lado Entonces lloro Desconsoladamente Esto solamente Le ocurre A nuestra cultura Y en estos tiempos Digamos Pónganle un par de siglos Para acá Todas las demás culturas Las culturas precolombinas De la cual ha tomado mucho La actual cultura mexicana Por supuesto Pero en África En Oceanía Se festeja Se baila Se danza Cuando la persona Desencarnado Porque estamos convencidos Que ahora Dejó de sufrir acá Y pasa a mejor vida Claro Y otra cosa Que vos señalaste Yo sé que la gente Que tenga cierta edad Y nos esté escuchando Va a recordar Lo que yo voy a decir ahora Nuestros padres Nuestros abuelos Aquí en la República Argentina Cuando era el día De todos los muertos Iban al cementerio Desde tempranito Se llevaban La reposera Llevaban La bebida La comida Y pasaban el día Al lado De la tumba Y hasta llevaban La copita Y el platito Que simbólicamente Obviamente Que el muerto No salía a comer Pero se hacía Ese ritual Porque se sumaba Su presencia Era la manera De decir No te olvidamos Seguís Entre nosotros En nuestro afecto Luego La sociedad Occidental Que hemos ido Construyendo Fue Fue desvalorizando Fue desvalorizando Decolorando Grupos más reducidos Igual al cementerio Mirá lo fuerte Que es la tradición Es que es una tradición Bueno Si ustedes buscan En Youtube Hay filmaciones Es una tradición Que además No dura un ratito Como lo explicó Muy bien Y lo estás diciendo Y lo estás diciendo vos Como lo explicó Es una tradición Donde Unos días antes Te vas preparando Para la ceremonia Del día De los muertos Un festejo Un canto Van con las guitarras Cada uno Lo mejor vestido Por supuesto Pero tiene que ver Con eso Por eso te dije Hay que ver Si ha habido un duelo Porque es el concepto Original El concepto Trascendente De que Es el concepto Platónico Lo dice Platón Muy bien En sus diálogos Uno Al perder uno El fardo de carne Mirá la expresión Transcida El castellano Precisa Fardo de carne O sea Una cosa Que hasta Se puede dejar A un costado Al perder Al desprenderse El fardo de carne Lo humano Vuelve a su libertad Absoluta Porque solo queda Lo espiritual El alma Lo trascendente ¿Cómo no vas a festejar eso? ¿Cómo no vas a celebrar eso? Bueno Todas las culturas Lo han celebrado siempre Nosotros somos Los primeros Desde hace algún Tiempo Poder ser Doscientos años Una cosa así Y menos también Según en qué lugar Que la congoja El llanto Claro Pero además La contradicción La contradicción Porque si vos Si vos tenés que hablar De paz Hablas de la paz De los sepultros Que descansa en paz Pasó a mejor vida O sea Estamos claros Que la Yo digo la persona Porque como decía Junges La continuidad Que la persona Que la persona Que la persona Desencarnado Pero está mejor Y en vez de aplaudir Y decir Che brindemos Me pongo a llorar A la paz Van a encontrar Cuál es mi mail Por si me tienen Que escribir Algo en extenso Mi página web Es www.antonio Lasheras Punto com Muy bien Volvemos en un ratito Antonio Yo me quedo Escuchando el programa Si señor Se quedan ustedes también Numeral Difuntos Paranormales Numeral Difuntos Paranormales Esto recién Empieza Esta noche No se duerme La noche 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 Supernoche Paranormal De lunes 2 De noviembre Estamos en vivo Y usamos numeral Difuntos Difuntos Paranormales, numeral Difuntos Paranormales. Ella es periodista, investigadora, conductora, además participa en radio, televisión y gráfica, siempre investigando los fenómenos paranormales y ufológicos y los misterios. Y hoy, en esta noche de lunes, vuelve al aire de la trasnoche paranormal. Señoras y señores, Viviana Bryson, en vivo con nosotros. Hola, Viviana, buen lunes. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, bienvenida. Bueno, estamos todavía hoy, en lo que le resta a este lunes 2 de noviembre, viviendo jornadas especiales energéticamente hablando, ¿no? Desde ya el 31 de octubre, 1 de noviembre y hoy 2 de noviembre, son estos días donde hay muchos movimientos de energías, ¿no? Claro, sí, sí, por supuesto. Justamente, el tema que vamos a tratar hoy se refiere a el tema del contacto con estos seres que han partido, el contacto con los difuntos y los seres que aún permanecemos con vida. Y titulamos este bloque como Detrás de Ti, Detrás de Ti. Es Viviana Bryson, en vivo, en Trasnoche Paranormal. Te escuchamos, Viviana. Sí, bueno, vamos a contarles a los oyentes que las diferentes vivencias de contactos con difuntos y otros fenómenos relacionados con el más allá, dan cuenta que el alma, o que hay una energía de nuestros seres queridos que han partido que aún permanece viva en nuestro plano de conciencia, ¿no es cierto? ¿Cómo se manifiestan estos difuntos? Se han identificado diferentes tipos de contactos con los que ya han partido, que pueden percibirse de alguna manera con nuestros cuatro sentidos. El oído, el olfato, el tacto y la vista. Las personas en duelo pueden experimentar poco después del fallecimiento de algún ser querido o de algún amigo, o durante un periodo más largo, diferentes tipos de experiencias percibidas como, digamos, iniciadas por el propio difunto. O puede repetirse por algún tipo de contacto, digamos, ¿no? A menudo se ven implicados simultáneamente varios órganos sensoriales. Por ejemplo, podemos oír a una persona fallecida que nos dice que está bien, que no debemos preocuparnos por ella, a la vez que sentimos un fuerte olor a su perfume preferido. Los contactos durante el sueño o la impresión de sentir la presencia de un familiar o de un ser que para nosotros significó mucho en nuestra vida, y que ya ha partido, son muy corrientes, ¿no? Porque mientras que uno percibe a esos seres ya difuntos, ¿no es cierto?, estos, de alguna forma, van provisto con una especie de apariencia etérica que a nuestra vista aparece como casi esfumarse. Otros han relatado de que estos seres aparentemente tienen un cuerpo de apariencia sólida, incluso son los casos de los fenómenos más raros e impresionantes, sobre todo si se inicia un diálogo telepático entre ambas partes, el receptor y el difunto. La mayoría de estas experiencias, ¿cómo se producen? La mayoría de estas experiencias se producen a lo largo del año de que esta persona ha fallecido, con una fuerte concentración de contacto en las primeras 24 horas y hasta 7 días después de su muerte. Generalmente estos contactos suceden en situaciones de crisis, por ejemplo, para protección a un ser querido, y también sirven para advertir a los receptores de algún peligro inminente, un potencialmente fatal, algún tipo de accidente, una agresión, un robo violento, y muchas veces evitan que los niños se lastimen o que se expongan al peligro. ¿Qué es lo que dicen estos mensajes de los difuntos? ¿Por qué toman contacto? Cada mensaje es único porque está dirigido a una persona en particular, y marcado por un pasado en común, o sea, una historia misma, juntos, en vida. Esto ha creado un vínculo muy fuerte entre ambas partes, y el mismo hecho de que parece que pueden comunicarse los vivos con los vivos, implica que los difuntos continúan una existencia en alguna otra parte, cuya naturaleza sobrepasa nuestra comprensión. Atento Héctor con esto. El impacto es mucho más fuerte porque procede sin duda de esta aparente capacidad de tomar contacto después de muerto. Esto es una revelación para algunos, y una confirmación de una convicción de que existe una pre-existencia, digamos, para otros como una forma de conciencia que sobrevive a la muerte física. Eso es sorprendente. ¿Qué refieren estos mensajes? ¿Por qué suceden? Los mensajes suelen estar impregnados de amor, y algunos dicen, te quiero, siempre estaré a tu lado, velo por ti. Otros son tranquilizadores, como dicen, estoy bien, no te preocupes por mí. Incluso animan a las personas que sufren el duelo a seguir con sus vidas adelante. Y les dicen, por ejemplo, en algunos mensajes, no te es triste, continúa con tu camino a la vida. Pero también a estos mensajes se refieren a que no lloren, porque eso los retiene a este plano. Quedan, digamos, atrapados entre dos dimensiones, ¿no? Por ejemplo, déjame partir, en este caso dicen los mensajes, soy feliz en donde estoy, a veces dejan de entrever algún tipo de reunión futura, nos volvemos a ver algún día. Cuando las relaciones en vida entre el receptor y el difunto fueron conflictivas o dolorosas, los contactos sirven para pedir perdón, o en ocasiones para justificarse. Te he hecho daño, perdóname, esto me llevó a tal situación, etcétera, ¿no? No es tanto el contenido de los mensajes lo que es importante y esencial, sino el hecho de que los fallecidos aparentemente todavía pueden contactar con los vivos, y esto implicaría que habrían sobrevivido a la muerte de sus cuerpos. Hay una energía que prevalece más allá de la muerte. Por eso, sus presencias dejan en la persona, en el ser querido, en la persona que está sufriendo, que está debajo de un duelo, impregnada esa experiencia para todo el resto de sus vidas, ¿no? Incluso hay innumerables casos donde las personas dan cuenta de haber sido tocados, incluso haber escuchado la voz con suaves murmullos, y hasta incluso haber fotografiado a uno de estos difuntos en alguna reunión familiar, en algún momento feliz, donde están todos juntos, donde la persona quiere demostrar que aún en alguna parte sigue vivo. Incluso yo he tenido experiencias particulares, familiares, con seres queridos, donde también se comunican a través de los sueños, e incluso también cuando uno está muy concentrado, o escribiendo, o pintando, esas partes que uno hace que tienen que ver con el arte, con la pintura, con la forma, los colores, son una forma también de tener los canales abiertos, receptivos hacia ese tipo de energía, que son energías sutiles, ¿no? Ni más cuando tienen una fuerte connotación emocional y un vínculo tan allegado con el que ya ha partido. Muchas personas hacen referencia de 24 horas, 48 horas después de fallecido, incluso haber sentido la presencia muy cercana a estas personas que ya no están en nuestro plano. Dios mío, tremendas revelaciones de Viviana Bryson en vivo. Pueden obviamente escribir con el hashtag numeral difuntos paranormales, numeral difuntos paranormales. ¿Y cómo hacen para escribirte a vos, Viviana? Bueno, pueden comunicarse conmigo a vivianabryson.com, a mi mail, o encontrarme en Facebook, Twitter, o Instagram, o YouTube, con mi nombre Viviana Bryson, las dos veces con B larga, y Bryson con Y. Y por último, si me permitís, Héctor, quería dejar por esta semana tan especial un mensaje a toda la audiencia, que por favor meditemos y que tratemos de cuando tenemos tiempo decir a nuestros seres queridos cuánto lo amamos. Abrazarlos, mirarlos a los ojos, y cuando tenemos a la oportunidad en vida de mostrarles nuestros afectos. Y jamás dejar de ser humildes. Excelente consejo, ¿eh? Gracias, Viviana. Te matamos un peso grande y hasta la semana que viene. Un abrazo, con mucho gusto. Gracias, chau chau. Viviana Bryson, en vivo, en la trasnoche paranormal. Pueden escribir con el hashtag numeral difuntos paranormales. Numeral difuntos paranormales. Hoy, la noche night es noche paranormal. De lunes a viernes, de nueve a doce de la noche. De nueve a doce de la noche. La noche night. Aguante la trasnoche para nada más. La noche night. Te escucho todas las noches, desde Banciel. La noche night. La verdad está muy buena la radio. Vamos, Dios mío. La noche night. El ritual radiofónico de todas las noches y desde la medianoche hasta las tres de la mañana. Telepónomos paranormal. Por Bebana Radio. Bebana. Mandanos un audio por WhatsApp al once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres. Once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres. Bueno, ¿cómo se llama? Héctor Rossi. Le mando en la fila de arriba. Hice una pequeña tirada de tarot. Esta vez sin pedir invocación. Sin pedir invocación. En esto nos pedí invocación porque, si no era, era una, dos preguntas que quería hacer al tarot. Bueno, pero sirve como práctica. Eso sí. Pero es como que más se puede, cuando pedimos invocación es cuando más acertada puede ser la tirada, ¿sí? De tarot. Bueno, le digo, pregunté sobre la radio, cómo está, ¿sí? Tras noche paranormal en este momento o en el presente. Y está muy bien, ¿sí? Hay muchos cambios positivos. La Rueda de la Fortuna sale, ¿sí? Cambios positivos. Se diría que la radio está creciendo, ¿sí? No hay que tener preocupaciones ni apegos. Pero está creciendo, está arriba la radio, ¿sí? Está creciendo. Y hay cambios muy positivos. Así que gusta mucho a muchas personas y atrae mucho a la gente. Está haciendo cambios la trasnoche paranormal. Por ejemplo, está motivando a la gente, está sacando miedos a la gente, está dando un conocimiento. Gente que por ahí no entiende algunas cosas, que siente, escucha, presiente. Bueno, está desarrollando eso. Otro, en la parte de abajo, sí, tiré una pregunta sobre Héctor Roxy. O sea, sobre vos, Héctor. Y nada, a nivel, cómo estás en este momento, en general, y sale que estás representado por el mago, ¿sí? Sos un buen locutor, un buen periodista, una buena persona. Tenés mucha magia, ¿sí? Sos muy inteligente, muy inteligente. Estás iniciando cosas, comenzando cosas que, digamos, son un éxito, ¿sí? Tenés mucha fuerza y mucha inteligencia. Así que todo lo que empieces, te va bien y te está yendo bien, ¿sí? Solamente que se te pide que te abras un poquito, ¿sí? Que no seas un poquito muy estructurado, que no seas estructurado en este momento en lo emocional. Porque o reprimís y no expresás nada, son más serios, reservados, o te cuesta demostrar, ¿sí? Los sentimientos o lo que te gusta o lo que no te gusta. Te cuesta abrirte a nivel emocional. Bueno. Otra cosa, estás mirando a una mujer y esa mujer está mirando a ella para su lado, ¿sí? Es una mujer que puede ser de los signos de Aries, Leo, Sagitario. Nada, fíjate quién puede ser. Puede ser tu mamá, tu tía, tu hermana, una amiga, una compañera, una pareja, una ex, alguien. Pero me marca mucho que estás mirando a una mujer, que es una buena mujer, pero ella está mirando para su lado, ¿sí? Ejemplo. Puede ser una pareja, puede ser una expareja, una amiga, una examiga, una compañera, una excompañera. Pero sale que vos mirás a una mujer, así que bueno, nada, es una buena mujer, ¿sí? Bueno, pero algo, algo te quiere decir eso, ¿sí? Bueno, nada, fíjate si es tu mamá, si es en la familia, en el trabajo, algo así. Bueno, saludos, bendiciones. Bueno, gracias por todo lo que decís. Hizo una tirada de tarot para el programa y para mí también, por todas las cosas que decía. Qué personal, por favor. Sí, pero dice que estoy mirando a una mujer de Leo o de otros signos, dijo. ¿Vos sos de Leo? Sí, yo sé. Yo quiero decir algo, puede ser que te esté mirando. Sí, ahora me estás mirando. Ahora te estoy mirando. No, pero digo, puede ser, puede ser y pueden ser otras personas también, pero puede ser, digamos. Sí, puede ser. Puede ser. No agregó nada más, estaría bueno que esta mujer vuelva a hacer otra tirada. Y no sé si cae... ¿De cartas? Sí. Cuando te tiran las cartas de tarot, ¿vos tenés que hacer una pregunta? ¿Cómo es? Sí, vos podés hacer una pregunta o pueden hacerte una tirada general, digamos. ¿Esto fue general? Porque yo no se lo pedí, digamos. Claro. Fue general. Por eso. Bien. Pero sí, yo tengo entendido que lo más correcto es que cortes el mazo y vos estés pensando en una situación particular. Ah, bien, bien. Pero se puede hacer igual. A mí me ofrecieron hace poco también una tirada de cartas. Ajá. Mis amigos de Reina de las Aguas que me mandaron el kit, ¿viste? Que me mandaron un mate. Ah, están acá Reina de las Aguas. Bueno, me mandaron un mate hermoso y un cuenco. Qué buena onda. Me dijeron que eligiera un kit de energía y elegí, 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 alegría. Ajá. Así que me mandaron, hermoso, ¿no sabés qué lindo, precioso? Qué bueno. Y yo elegí el motivo de Frida Kahlo. Así que tiene la carita de Frida, es muy lindo. Y me dijo, cuando quieras te hago una tirada de tarot gratis. Bueno, le dije, me voy a guardar para el momento justo. Pero, insisto, ¿se puede hacer a distancia sin ir físicamente al mismo lugar? Sí, se puede hacer a distancia. De hecho, ahora hay un montón de tarotistas que están haciendo... Por Zoom. ...vivos de Instagram o por Zoom. Se puede, tranquilamente. Sí, sí, sí. Bueno, y también me ofrecieron, hablando de lo que nos ofrecieron. ¿Qué te ofrecieron? Eh, tirada de runas. Ah, Dios, me estás asustando. Pero mañana... Y otras tiradas seguramente también. Sí, también. Pero las que estoy aceptando son estas. La tirada de runas, mañana en vivo. Estamos en vivo. Mañana en vivo, Carola de Otala Runas va... No sé si todavía no decidí si le voy a preguntar cosas para mí o para el programa, pero lo voy a preguntar al aire. Así que mañana cuando charlemos con Carola sobre las runas y lo que pueden llegar a significar, le voy a pedir en algún momento de la charla que haga... No se llama tirada de runas, tiene otro nombre, pero bueno, eso, digamos, la acción de que las runas den información o del pasado o del futuro. ¿Las runas tienen símbolos escritos? Es un alfabeto. Ah, perfecto. Pero que es nórdico, de la mitología nórdica. Porque tengo la imagen en la cabeza, pero no me acuerdo qué símbolos tenían. Pueden estar talladas en piedras o en otras cosas, en otros soportes. Claro, claro, le puede venir el kit de runas de plástico para el trabajo. Sí, sí, creo que existe. Pero vamos a ver qué dice mañana. Bueno, genial, lo vas a hacer en vivo en Instagram. En vivo en el aire, acá en el programa. Ah, bueno, listo. Así que vamos a ver qué onda. Bueno, entonces mañana veremos cómo sale. Hoy usamos numeral difuntos paranormales. ¿Por qué? Porque hoy, 2 de noviembre, todavía le quedan horas a este día de los fieles difuntos, así se llama. Que es como todo el mismo combo, que empezó el 31 de octubre con la noche de brujas y el Halloween, que en México fue esa vigilia del 1 de noviembre con el Día de Muertos, y que hoy culmina en esta parte del mundo con el día, acá en Argentina, como por la religión católica, celebramos el Día de los Fieles Difuntos, pero ayer fue el Día de Todos los Santos. Ah, bien. Entonces, hay como una energía en estos tres días, 31, 1 y 2 de noviembre, que tiene que ver con la vida y la muerte. O sea, de hecho, ayer hablaba con Las Heras, ayer hablé con Antonio Las Heras, pero de manera particular, y me contaba que todos estamos con la energía cambiada en estos días. Sí, y además también hay que decir que hubo un segundo eclipse lunar, también hay una energía de, escuchaba hoy una astróloga que sigo mucho por Instagram y decía que había como una energía de fin de ciclos, de cambios, de cosas muy movilizantes, como que Mercurio está retrógrado, no me acuerdo en qué signo, pero sí que estamos como movilizados y teniendo que ocuparnos de cosas que tenemos que hacer, pero mirando para adentro, ¿viste? Así que, muy interesante, muy interesante, se ve que se siente, porque hay mucha gente que lo está expresando. Una historia más. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Antes que nada, gracias por la compañía de todos los días. Bueno, les paso a contar rápido. En el año 2012, estoy a trabajar en un barrio privado de seguridad, y así la ronda de noche. Bueno, durante las noches lo que veía era terrible, sombras, movimientos, y bueno, que me chistaban. En un momento estábamos con mi compañero y me dice, bueno, hagamos algo. Me dice, yo voy a hacer la ronda, bajo al subsuelo y voy a filmar, a ver si veo algo, ¿no? Y digo, bueno, dale, yo me quedo acá arriba y me quedo recibiendo a la gente. Era una garita bastante amplia, bueno, con vidrio blindado, y se veía un poco de reflejo hacia adentro, no sé. Y en ese momento, en un momento levanto la mirada y veo una sombra, con un sobre todo, ojos brillantes, que se acercaba hacia donde estaba yo, y me paro, y de momento para otro la sombra desaparece. Y bueno, mi compañero viene corriendo del subsuelo, que era donde estaba el garage, y me comenta que había filmado algo en movimiento. Y bueno, nada de eso. Fue bastante fea esa noche, y bueno, la noche siguiente presento la renuncia. Y bueno, es eso lo que pasó en ese momento. Hace dos meses me quedo sin trabajo, entro a trabajar en una remisería, y vuelvo al barrio a levantar a una persona. En el momento en el que entro al barrio, a mi derecha estaba el chico de seguridad que me abre la puerta, esa es la puerta de la entrada al barrio privado, y a mi izquierda estaba la sombra, esperándome, se ve, fue bastante feo volver ahí. Así que bueno, eso es todo, muchas gracias por el oído, y que tengan linda noche. Mándanos un audio por WhatsApp al 1127-8407-3. 11-27-84-107-3. Soy vigilador, dice la historia que llega. Trabajo en un country de manzanares, muy buenas las historias. Les cuento lo que una vez me pasó cuando tenía ocho años. Dormía con mi abuela en la misma cama, cuestión que eran las 2 a.m., y no podía dormir. De repente me empiezan a respirar al lado mío. Pensé que era ella. Me empiezo a correr y se me acercaba de nuevo. Entonces agarro y le hablo, le digo, abuela, y me contesta semidormida, ¿qué? ¿Saben que estaba durmiendo del lado de los pies? Entonces, esta noche me asusté mucho, como nunca supe lo que hubiera estado ahí. Quiero agregar que en esa casa teníamos un nicho con la ceniza de mis tíos. Seguramente por eso pasaban esas cosas. Hola Héctor, me llamo Claudio. Tengo 36 años, soy de Quilmes. Cuento uno de los tantos eventos paranormales. Yo tenía 6 años. En mi casa había un cumple de noche. El baño quedaba afuera. Cuando salgo, yendo para el baño, vi una especie de criatura horrible que me corrió. Me metí en mi casa, le quería hablar a mi papá, y como todos estaban jodiendo, no me hicieron caso. Me acerco a la puerta, me espiaba la bestia esa. Salgo para mirar mejor. Me alza mi papá y me mete adentro. Y veo que la bestia se metió en el baño. Sale un amigo de mi papá yendo para el baño. Y no pasó nada. Para que se den una idea, lo que vi tenía ojos, y me acuerdo como si fuera ayer. Nunca lo pude explicar. Esta historia es de verdad. Historias que llegan al 11 27 84 107 3. 11 27 84 107 3. Puedes dejar la tuya también con el hashtag numeral Difuntos Paranormales. Numeral Difuntos Paranormales. Esta noche no se duerme. Hoy la noche night es Noche Paranormal. Con Héctor Rossi y Baylor Torrelli. Bebanaradio.com Bebanaradio.com Porque ahora, tu símbolo es la radio. El jueves pasado, en el último programa de la semana, de la trasnoche paranormal, haciendo una antesala de lo que iban a ser los festejos de Halloween del sábado, hablamos sobre uno de los tantos orígenes que, por lo menos, podemos encontrar como información de Halloween, ¿no? De dónde viene, quiénes fueron los primeros, de qué fiestas tomó su origen, la fiesta que conocemos hoy en día. Y habíamos hablado de Irlanda, y habíamos hablado de Gran Bretaña, pero hoy vamos a hablar de otro origen de Halloween. Vamos a hablar del origen celta que tiene esta fiesta. Acá en Argentina sabemos que es un festejo que se popularizó hace muy poco, y probablemente lo hayas visto vos este sábado pasado. Más si quizás vivís en un barrio cerrado, o en un barrio donde los vecinos se llevan bien y tienen confianza, y hay dentro de todo seguridad, cosa que los chicos puedan estar por las calles acompañados de adultos, obviamente, pero tocando el timbre a aquellos vecinos conocidos como para pedirles un dulce. Es verdad, los niños, nuestros niños, han adquirido esta costumbre por las series, las películas, los dibujitos, internet, la web, muchos youtubers que ellos siguen, que son internacionales y que festejan esta festividad. Y, claro, nosotros nos empezamos a preguntar, ok, nosotros de alguna manera lo festejamos, está bien, festejamos la parte comercial, con los disfraces, con los dulces, pero ¿de dónde viene, en realidad, este festejo? Bueno, la Noche de Brujas no nació en Estados Unidos, y esto lo reiteramos, porque en realidad es una fiesta de origen pagano. Es una fiesta de origen pagano que se celebra la noche del 31 de octubre, que es la víspera del Día de Todos los Santos, y que tiene sus raíces en un festival muy antiguo, de origen celta, conocido como Samhain, pronunciado Zawin, que significa fin del verano. Samhain era una conmemoración celta milenaria, en la que los sacerdotes de la antigua Britania pedían por las almas de los fallecidos al dios de la muerte. Se encendían fogatas gigantes para ahuyentar a los espíritus malvados, y además también se llevaban a cabo sacrificios humanos para poder ver el futuro. Bueno, la barbaridad a la que llegó fue tal que cuando llegaron los romanos a las islas, les pareció tan inhumano lo que hacían estos celtas, que dijeron, no, 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 de ninguna manera, este ritual va a haber que prohibirlo, no se puede seguir sacrificando personas. El pueblo céltico vivió en el norte de Francia y las islas británicas. Practicaban estas artes ocultas, adoraban a la naturaleza a la que atribuían cualidades amnísticas, perdón, animísticas, o sobrenaturales. Pero, ¿qué pasa? Cuando se introduce el cristianismo en las islas británicas, las tradiciones de otoño célticas se empiezan a mezclar con la fiesta del Día de Todos los Santos del primero de noviembre y de los fieles difuntos al día siguiente. O sea que queda Halloween, Día de Todos los Santos y de los fieles difuntos. Se, hay como una especie de, no me sale la palabra, pero fusión entre estas fiestas paganas y cristianas que empiezan a tener lugar todas juntas. En esa fecha se adoraba a todos los santos, se honraba a los muertos recientes que aún no podían llegar al cielo. De hecho, muchos rituales tenían que ver con este, con ayudar a estos muertos a que puedan pasar del otro lado del túnel, para decirlo de alguna manera. Y el cristianismo primitivo con estas fiestas incluía muchas celebraciones, banquetes, comida, bebida. Pero claro, ya unidos los tres días se conocieron como Al-Halloutide. Al-Halloutide. Y el 31 de octubre fue llamado All Saints Eve. All Hallows Eve. O Víspera del Día de Todos los Santos. Y de ahí, a través de los años y a través de la modificación del idioma, se generó este neologismo llamado Halloween. Muchos historiadores sostienen que nuestro actual Halloween tiene sus raíces en esos siglos de sincretismo entre tradiciones paganas y tradiciones cristianas. La calabaza, por ejemplo, que vemos en las pelis con la carita calada y una vela adentro es conocida en inglés como Jack O'Lantern. Por ejemplo, representaba las almas de los muertos. Jack O'Lantern. Ustedes recuerden que también después la saga de Tim Burton del mundo de Jack tiene también este rostro, ¿no? Esta cara y representa a esos muertos que su alma de alguna manera está pidiendo en esos días que uno los pueda ayudar a pasar del otro lado. Otra costumbre que llegó hasta nuestros días es la de disfrazarse. Porque además del origen céltico, una de las creencias antiguas era que en Halloween los muertos podían estar entre nosotros, ¿no? Podían vagar por el mundo y esta era la última oportunidad que tenían de cobrar venganza contra quienes les habían hecho algún mal. Y es por eso que la gente acostumbraba a disfrazarse. Entonces, ¿qué pasa si vos te disfrazás? El que te está buscando no te reconoce. Era como una especie de camuflarte entre el resto de la gente para que ese espíritu vengativo no te pudiera reconocer y no te pudiera hacer nada. Un cagón. En el siglo XVIII los primeros colonos que llegaron a Norteamérica trajeron también consigo todas las tradiciones célticas y cristianas de Halloween que se incluían en sus calendarios religiosos. Y es así que con el tiempo con la mercadotecnia las calabazas los disfraces los dulces bueno, empezaron a permearse en el resto del mundo y se convirtieron en la fiesta que casi todos conocen hoy y que festejan. Que hay que decirlo parece ser una de las fiestas más divertidas porque de alguna manera junta todo lo que nos gusta hacer disfrazarnos ser otras personas por una noche el maquillaje los peinados la comida los dulces las golosinas como que de alguna manera junta todo aquello que nos gusta por eso tiene tanto éxito y en los Estados Unidos es una de las fiestas no religiosas más importantes que hay dentro de ese país. y en ciertas partes del mundo como te decía nos quedamos en Estados Unidos Halloween tiene una especie o despierta una especie de competencia sobre quien decora mejor lo mismo pasa en Navidad vieron en las películas que la gente decora sus casas y pone luces y pone los trineos y los papá Noel gigantes y las luces bueno parece que en Halloween sucede lo mismo en Estados Unidos y todos compiten para ver quien tiene mejor decorada su casa nosotros no hemos llegado a ese punto todavía si es verdad que por ejemplo perdón la autorreferencia pero en el lugar donde yo vivo tenemos un parque que compartimos con unas torres donde habitamos los vecinos y la verdad hay que decir me saco el sombrero hicieron una decoración hermosísima los mamás y las mamás y los papás que quisieron además en este año tan especial poder encontrar una actividad en la que sus hijos pudieran divertirse y tratar de que parezca lo más normal posible la vida así que bueno hoy es el último día les prometo que vamos a hablar de Halloween porque ya pasó habíamos quedado en que bueno el día previo y el día después de Halloween íbamos a hablar sobre el origen de esta fiesta de esta celebración lo vamos a volver a hacer el año que viene como todos los años pero quiero que me cuentes al 11 27 84 107 3 y vos sos de festejar si hiciste algo si de repente mira hay un video que se viralizó de una persona echando desalojando una fiesta de chicos que se habían juntado a festejar Halloween bueno te pasó tuviste una fiesta clandestina cerca algún vecino desubicado contanos al 11 27 84 107 3 y si no con el hashtag de esta noche difuntos paranormales con historias así no te dormís seguro tres noches paranormal estamos en vivo en esta noche de lunes usamos numeral difuntos paranormales numeral difuntos paranormales si quieres salir al aire 11 27 84 107 3 si quieres comprar tu rifa bebanera ya estamos ahí el lunes 30 de noviembre se sortea el arcade de son arcade multijuegos si quieres participar tiene 16 mil juegos si quieres participar y lo quieres ver metete en mi twitter arroba héctor locutor arroba héctor locutor hay un tweet fijado para que veas la máquina arcade y también para que compres tu rifa bebanera que solo cuesta 200 pesos y también es para ayudar a la radio si no la podes comprar mandando un whatsapp quiero la rifa bebanera al 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 vamos a ir a quito a ecuador ahí está ella que en twitter es arroba josefa roballo arroba josefa roballo en instagram arroba dama oscuridad y que hoy como cada lunes y miércoles vuelve en vivo a la trasnoche hablamos de maría jose roballo roballo la majo buenas noches hola héctor buenas noches buenas noches como está festejaron halloween ahí en quito hicieron algún evento o algo si si yo subí una foto de mi super disfraz que estaba en twitter para los que la pudieron ver si no ya la vuelvo a subir con el hashtag de hoy subila de nuevo que vos te disfrazaste si de que te disfrazaste digamos que era una especie de pirata del mas allá algo así un pirata zombie ah bueno más o menos no tan zombie pero si esta bien esta bien bueno se escuchan unos ruidos rarísimos no pensé que vi un perro se escuchan unos ruidos se escuchan unos ruidos rarísimos cuando esta majo bueno así que te disfrazaste subí la foto así te vemos eh eh si ahorita la voy a subir perfecto y subiste algo también paranormal subiste algún contenido la capitana oscuridad entonces me gusta la capitana oscuridad bien se queda de risa mal que me sigue poniendo nombres cada vez pero ya le dije que voy a hacer un grupo musical que se llame Majo y sus fantasmas es buena esa es buena esa muy buena esa muy buena y que vas a hacer música tropical tropical claro perfecto ya estaremos todos bailando y comiendo tortas de miel si hay que probar los pasteles bueno y me subiste algo paranormal si si subí eh un video que tiene que ver con con la historia que voy a contar hoy una historia no se si llega a ser escalofriante pero como que si hila un poco la sangre porque es 100% 1000% real bien no es inventada así que el video tiene que ver con estas criaturas de las que les voy a contar la historia que me hicieron en realidad me hicieron acuerdo a esta historia que no la había contado pero que debe ser similar lo que se ve en esta cámara a las vivencias que tuvieron en este caso mis padres o sea esto es vivido por mis padres mi padre y mi madre juntos claro claro bueno entonces hay una historia muy cercana ahí pueden meterse en arroba dama oscuridad en instagram arroba josefa arroba yo en twitter y la historia como se titula la que vas a relatar le podríamos poner duendes en la casa duendes en la casa suban el volumen en vivo maría jose roballo en trasnoche paranormal te escuchamos majo muy bien para que más o menos tengan una idea un contexto esto pasa en un lugar que se llama kumbaya aquí que es como como digamos provincia lo que vendría a ser en buenos aires provincia y ahí hay casas grandes con muchos jardines y patios y fue ahí precisamente donde la mejor amiga de mi madre había comprado una casa pero esta casa si bien era moderna como se estila hoy en día era una reconstrucción de una antigua propiedad que le compraron a un amigo y resulta que en esta propiedad pasaban cosas extrañas ahí había mucha naturaleza y muchos animales que había tenido este señor y de hecho cuando ella compró la casa se la dejó con dos gatos y dos perros y empezaron a suceder cosas extrañas porque los los perros empezaron a acabar en el jardín y un día extrañamente encontraron como tripas tripas como si algún animal hubiese sido desollado ahí en el en el jardín y sus tripas hubieran sido enterradas y de la nada también un día apareció una pierna como de un borrego también arrancado del animal pero que extrañamente los perros y los animales que rondaban por ahí no se la quisieron comer ni quisieron acercarse se decía que pasaban cosas raras en la casa y de hecho el dueño contó que en el carro en el vehículo que él tenía que era una camioneta les debo decir que nosotros le llamamos camioneta al automóvil grande que tiene una cajuela atrás donde se pueden cargar cosas a esos carros les decimos camionetas nosotros entonces él tenía una camioneta antigua y cuando él se despertaba como la camioneta guardaba mucho polvo encontraba pequeñas huellas pequeñas huellas como si algún ser pequeño hubiera subido a jugar en la camioneta eso fue lo que él contó y lo que se veía de estas tripas que les digo en el patio y que era muy extraño hasta que una noche ellos bueno la nueva propietaria invitó a mis padres a dormir ahí y lo que cuentan es que a medianoche se empezó a oír mucho ruido mucho ruido en torno a esta camioneta como si alguien se estuviera subiendo y bajando todo el tiempo y cuando bajaron la escalera de hecho mi madre cuenta que se escuchaban pequeñas risas como de niños todo el tiempo y los gatos empezaban a maullar de manera muy extraña y cuando terminaron de bajar la escalera efectivamente sobre toda la camioneta habían muchísimas huellas pero ni siquiera de un niño humano porque eran unos zapatos muy pequeñitos que estaban en todo el balde de la camioneta y en toda la parte frontal y de hecho después de este episodio ellos bajaron pudieron constatar eso se dieron cuenta que efectivamente ahí había duendes y la dueña no fue la única vez que los pudo que pudo ver esta evidencia hasta que un día incluso los llegó a ver no se sabe qué pasó con esta casa porque con el tiempo la vendieron pero esta es una historia real donde mis padres constataron que en esa casa había duendes que se reían y jugaban sobre un automóvil dios historia real de los duendes en la casa con maría jose roballo en vivo como siempre pueden escribir arroba josefa roballo en twitter con el hashtag numeral difuntos paranormales numeral difuntos paranormales o pueden escribirle también en instagram arroba dama oscuridad bueno subí el material subí tu foto también disfrazada y el miércoles volvemos en vivo majo subo subo mi foto y el material nos escuchamos el miércoles un abrazo a los dos dale un abrazo besito majo besito mai chau chau que estén bien adiós maría jose roballo en vivo en esta trasnoche paranormal la noche paranormal en la noche night con Héctor Rosy y Mal Martorelli bebanaradio.com bebanaradio.com porque ahora tu celu es la radio llegamos al momento de escribir en twitter así llegué a la última hora de numeral difuntos paranormales así llegué a la última hora de numeral difuntos paranormales todos en vivo y en twitter escribiendo así llegué a la última hora de numeral difuntos paranormales los invitamos a todos a escribir así llegué a la última hora de numeral difuntos paranormales si todavía no te suscribiste a bebanaradio bueno te lo decimos siempre son 150 pesos por mes lo que cuesta la suscripción que te permite escuchar los programas grabados en cualquier horario ser socio del club de bebanar ser miembro de trasnoche paranormal ser suscriptor pero fundamentalmente nos ayuda a seguir al aire porque somos una radio independiente que no tiene publicidad privada o tradicional sino que la sostiene la gente que hace su aporte por eso tampoco es tanto 150 pesos no te va a cambiar el presupuesto pero a nosotros nos ayuda un montón por eso no da lo mismo que te suscribas o que no te suscribas si nos estás escuchando si nos escuchas siempre si te gusta el programa fíjate todo lo que hacemos lo tenés en youtube en spotify en bebanaradio al aire ayudanos a poder seguir generando este contenido suscribiéndote te podés suscribir ahora con tarjeta de crédito con tarjeta de débito en efectivo en un rapi pago en un pago fácil con cobro express te podés suscribir con mercadopago con wallah desde otro país con paypal western union podés suscribirte de mil maneras pero para eso nos tenés que escribir dos opciones o te metes en la web www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir o nos envías un whatsapp quiero suscribirme a bebanaradio al 11 27 84 407 3 quiero suscribirme a bebanaradio al 11 27 84 407 3 quiero suscribirme al 11 27 84 407 3 bebanaradio.com bebanaradio.com porque ahora tu celu es la radio volví a escuchar la trasnoche paranormal en Spotify buscamos como trasnoche paranormal como trasnoche paranormal en Youtube suscribite gratis al canal Héctor Locutor supernoche 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 de lunes 2 de noviembre numeral difuntos paranormales en España como en otras partes del mundo veneran a sus difuntos lo que veníamos hablando en las islas canarias se conoce este día como el día de finados en la noche del 1 para el 2 de noviembre se reúnen los amigos y los familiares cuentan historias debaten y hablan de las personas muertas comiendo los frutos típicos castañas nueces manzanas y dulces acompañando esto con ron y miel en Francia hablan del día de los sepulcros en México como ya lo decíamos el día de muertos pero también en algunos países de América Central no solamente en México El Salvador tiene la visita hoy de los camposantos con coronas florales con cruces de flores naturales es azueto nacional en Guatemala se acostumbra a llevar una serenata a los cementerios cuando anochece hace un rato cuando anochecía en Guatemala se adornaban las tumbas con flores naturales llegaban a su casa los familiares de los muertos y en esta cena deben estar degustando un platillo tradicional llamado fiambre que consiste en una mezcla de embutidos y verdura en Panamá también es el día de los difuntos se celebra con marchas en las instituciones civiles que se dirigen a los camposantos en Ecuador también es el día de los difuntos feriado la costumbre es preparar e intercambiar entre familiares y amigos guaguas de pan para consumir con una bebida colada en algunas zonas rurales son también las ofrendas principales en los cementerios en Argentina es el día de los de los fieles difuntos sobre todo por la religión católica pero también el día de los muertos por la patria en una iniciativa del profesor correntino Alfredo Ferreira desde 1910 en Bolivia también es el día de todos los santos y fieles difuntos pero con ofrendas panes con forma de los difuntos se hacen panes con formas humanas y se ofrecen se colocan en las casas de familia bases de pan y masas dulces y todo aquello lo que le gustaba al difunto se coloca sobre una mesa se encienden velas flores y la gente queda a la espera del alma que esta noche los va a visitar algunas referencias de este día del que estamos hablando hoy con él el presidente de la asociación argentina de parapsicología doctor en psicología social magíster en psicoanálisis mago blanco escritor conferencista y nuestro amigo el maestro antonio laceras antonio estás ahí acá estoy escuchando atentamente esa reseña bueno estas especies de galletitas de mazapán con figuras que podrían atribuirse a las figuras de los desencarnados los fallecidos eso todavía se sigue haciendo en todo el nordeste argentino también en bolivia pero utilizaste es muy interesante lo que contaste ojalá hayan prestado toda esa atención por ejemplo además de haber dado un recorrido interesante aparece un término en un momento que quizás a alguno le ha llamado la atención como dijiste que se llama el plato importante que se come en guatemala ese día y que aclaro o sea que se está comiendo hoy fiambre y que aclaro en otros lados también fiambre y esto es importante porque más de uno se habrá preguntado alguna vez por qué cuando despectivamente nos queremos referir a un muerto hablamos del fiambre claro que relación de dónde viene a ver por qué porque el pobre embutido hay que hay que asociarlo con el muerto bueno son cosas que han ido pasando de generación en generación palabras que antes eran mucho más frecuentes pero justamente la asociación de que en la cena del día de todos los muertos el plato principal se llama fiambre entonces que no necesariamente es un embutido como bien lo explicaste vos pero entonces de allí viene miren cómo se concatenan las palabras y así de ahí viene el asociar el término así diríamos del argot castellano fiambre asociarlo con muerto si señor si señor yo tengo que hacerte una pregunta en función de esto que voy a aprovechar ya que sos el presidente de la asociación de parapsicología y después quiero compartir con vos una pregunta un poquito extensa de un amigo oyente que vale la pena que le respondas hoy como un bonus track pero para cerrar este tema que empezamos a hablar hoy de la relación de estos días del día de muertos Halloween noche de brujas día de los difuntos yo te tengo que hacer la pregunta que todo fanático de trasnoche paranormal se está haciendo más allá de las tradiciones de los rituales de los eventos de las decisiones y del amor en la celebración yo te tengo que preguntar si efectivamente en esta noche de hoy 2 de noviembre y sobre todo si en la madrugada de hoy en la transición en el día de ayer a hoy en la transición entre ayer domingo primero de noviembre y hoy lunes 2 de noviembre si es un portal si se abre una especie de portal donde tanta gente está pensando en sus muertos si efectivamente se puede manifestar una aparición paranormal si efectivamente puede ser una madrugada esta especial porque no te miento Antonio yo ya recibí hoy por lo menos 6 mensajes de gente que dice que en la madrugada de hoy lunes en el medio de la noche se despertó con el aroma al perfume que utilizaba su padre fallecido con el olor a cigarro y era su madre la que fumaba en esa casa o con la posibilidad de ver hasta con el rabillo del ojo la imagen la silueta de su ser querido bajo el marco de la puerta observándolo mientras dormía digo estos ejemplos que nos pone la gente y que yo te planteo al aire a vos y a todos los que nos escuchan resumen esta pregunta hoy somos en esta jornada que pasó la de la madrugada la de la noche de ayer a la madrugada de hoy y hoy que todavía sigue siendo 2 de noviembre estamos más predispuestos a tener una aparición o podría tranquilamente aparecer uno de estos seres queridos fallecidos obviamente porque vos lo dijiste muy bien no solamente anoche hoy durante el día esta noche también en el amanecer de mañana porque esto no se rige por el horario del reloj esto se rige por el hecho de si uno está pensando insistentemente en sus seres queridos desencarnados pero claro tal como vos señalaste no es que son algunas personas dispersas acá se trata de millones de personas en este lapso pensando en sus seres queridos muertos desencarnados y eso genera una usina mental de una intensidad tal que favorece la producción de fenómenos parapsicológicos fantasmógenes y fenómenos de clarividencia por ejemplo como vos dijiste olfativa sí, sí, sí la respuesta es sí efectivamente eso ocurre eso ocurre bueno que lo tengan en cuenta todos los que nos estaban preguntando al respecto cerramos esta esta entrega dame un minuto para decir también eso ocurre pero nada malo va a suceder siempre que nuestros seres queridos desencarnados se manifiestan es para traernos algún dato que necesitamos es para señalarnos que están presentes es para contenernos lo de los fantasmas que vienen a atacar y agredir son de las novelas y de las películas pero en la vida real los desencarnados siempre están presentes para ayudarnos es Antonio Lacera si antes de cerrar quiero un bonus track con una consulta que nos llegó y que vale la pena poner al aire hoy si te parece es un mini consultorio mini consultorio a ver adelante hola ¿cómo están? buenas noches mi nombre es Darío vivo en la ciudad de Córdoba pero soy de Resistencia Chaco hace unos años vine a vivir acá a Córdoba los escucho hace poquito los descubrí y me encanta me fascinan las historias de terror la onda que tienen siempre pum para arriba ustedes y eso se les agradece porque es una hermosa compañía que nos hacen a la noche bueno yo quiero contar un sueño que ando teniendo últimamente me ha pasado hace muchos años atrás esta es una consulta para el señor las heras cuando se pueda pasar mi mensaje le estaré agradecido muchísimo y la consulta es para él más que nada mis sueños que para mí son pesadillas la verdad que son feas mis sueños constantes son con arañas yo le tengo terror a las arañas porque tuve en la infancia a los ocho años una experiencia muy fea por una broma de un hermano mayor él tenía en una pecera una carántula o una araña pollito yo vivía en Chaco en ese tiempo y él un día mientras yo estaba durmiendo la siesta en mi pieza teníamos piezas separadas él tenía la araña en una pecera en la pieza de él y él no sé cómo hizo porque yo estaba durmiendo la siesta en mi pieza entró con la araña en la mano la agarró por detrás yo la verdad que no podía creerlo y la posó sobre mi pierna yo tenía pantalón largo porque tenía puesto como un pijama yo muerto de miedo él se cagaba de risa perdón por la palabra se mataba de risa y mi mamá vino y le dijo que me sacara la araña mi mamá también se asustó ella le tenía miedo a las arañas también y a mí me quedó ese trauma después de esa araña mi mamá la llevó de mi casa la llevó como un serpentario algo así que es un lugar donde había resistencia para llevar víboras arañas escorpiones así era horrible el lugar yo no quise ni entrar cuando supe de qué se trataba y bueno a mí me quedó ese trauma después por cierto la araña no me picó solamente quedó quietita nomás mi pierna pero yo estaba muerto de miedo y después a lo largo de los años yo sueño con arañas y lo más curioso es que en mi sueño las arañas a mí no me atacan no me pican no me muerden sino que yo las veo como que atacan a otras personas o están caminando así por como por una calle un bosque y a mí me da miedo porque son sueños feos pero o también sueños que atacan a personas que son arañas gigantes que atacan a personas pero a mí nunca me hacen nada en el sueño no me pican o por ahí a veces en un sueño una vez soñé que una araña me observó me miró así con sus ojos con esos siete ocho ojos que tienen y no me hizo nada es como que yo fuera un fantasma o algo invisible pero bueno constantemente sueño con arañas y quisiera saber qué significa eso esta es una pregunta para el señor Las Heras bueno un placer escucharlos espero que mi mensaje puedan pasarlo un abrazo para vos Héctor un beso para May la buena onda de siempre y bendiciones para todos ustedes un placer buenas noches gracias querido por la confianza Antonio bueno es exactamente lo que Jung describió con el nombre de sueño traumático el sueño traumático siempre se basa en alguna experiencia como bien lo dice el oyente una experiencia que resultó traumática para mejor en la infancia entonces en la niñez en la infancia eso queda muy grabado y luego Carl Gustav Jung le explica bien esto que el sueño traumático se repite y se sigue repitiendo y no se disuelve en general lo que ocurre es que tal como dice el oyente se va repitiendo pero con algunos cambios en un caso ataca específicamente este ejemplo en un caso ataca la araña a otra persona en otro caso no anda por ahí no ataca pero aparece el elemento que generó el trauma que fue la broma de mal gusto que le hicieron de chico a ese niño es el típico sueño traumático si, si, si se repite cada tanto y bueno funciona de esa manera este tipo de sueños muy bien tuvo respuesta el amigo de Córdoba y también tuvieron respuesta todos con el tema que tocamos hoy vamos a volver el próximo jueves y obviamente ahí vamos a estar ya con otro consultorio abierto pero antes te vuelvo a invitar a dejar las redes sociales Antonio pero con todo gusto en Facebook Antonio Laceras esa es mi página Antonio Laceras mi página web www.antonio.laceras.com en Twitter arroba laseras Antonio arroba laseras Antonio y en Instagram me encuentran como a laseras con el número 1 al final a laseras 1 ahí está Antonio Laceras en vivo con nosotros Antonio super semana y nos escuchamos el jueves por supuesto que sí siempre adelante aprovechemos los dos últimos meses de 2020 luminoso abrazo para todos y cada uno un abrazo para vos también el maestro Antonio Laceras en vivo con nosotros sigan usando numeral difuntos paranormales numeral difuntos paranormales cada historia te deja pensando cada relato te abraza en la oscuridad la noche es el momento perfecto la noche paranormal en la noche night con Héctor Rosy y May Martorell noche paranormal llegó el momento de escribir en Twitter ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral difuntos paranormales llegó el momento que todos esperan ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral difuntos paranormales ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral difuntos paranormales si todavía no compraste tu rifa bebanera ahora mismo mandame un whatsapp quiero la rifa del arcade al 11 27 84 107 3 quiero el arcade al 11 27 84 107 3 se viene otro curso de locución de domingo que comienza en 20 días el domingo 22 de noviembre quedan las últimas vacantes se cursa por zoom desde cualquier lugar de la argentina o del mundo en la compu o en el celu si te gusta la locución y querés entrenar conmigo mandame un whatsapp quiero el curso quiero información del curso al 11 27 84 107 3 quiero información del curso al 11 27 84 107 3 suban el volumen historia central estreno en el aire esta es la historia real de el ser del otro lado en primera persona me llamo María Belén soy de Villa Bosch y tengo 24 años lo que voy a relatar viene sucediendo hace por lo menos 7 vamos por parte para que entiendan como es que ahora con menos de 30 años estoy empastillada como el más demente del hospital Borda y con ataques de pánico estaba cursando el último año de la secundaria bariloche desenfreno fiestas esto puede esperarse del común de los egresados pero yo era distinta no tomaba no fumaba era virgen solo quería divertirme con mis amigas fue así que Camila Salas mi mejor amiga me propuso algo me dijo no te voy a obligar a embriagarte ni a tener sexo pero vos vas a volver a tu casa siendo otra como inocente que era le dije que si me dejé llevar aquella noche fuimos con un grupito de chicas a una fábrica abandonada en bariloche nos escapamos mientras una de las chicas se encamaba con el coordinador yo pensé que íbamos a jugar a la ouija o fumar marihuana alguna boludez pero cuando Camila sacó aquel frasquito me quedé muda champiñones dije muy inocente ellas respondieron riendo esto es silocibina me dijo me dijo catherine honguitos alucinógenos prendida a la aventura quise probar recuerdo solamente que comí una de esas setas y me entró a agarrar sueño cuando me desperté estaba con la cabeza apoyada en el regazo de Camila y las demás chicas reían y tomaban Fernet volviendo a casa en el micro una vez terminado el viaje de egresados le pregunté a mi amiga para qué hicimos aquello su respuesta solo me generó más preguntas ya vas a notar los cambios de a poco esto te va a despertar partes que tenías dormidas habrán pasado seis meses durante los cuales me sentí distinta pero lo asocié a los cambios de hábito ya que estaba arrancando la facultad un fin de semana largo me quedé a dormir en lo de Camila tuve allí un extraño sueño esto es lo que puedo recordar iba sentada en la última fila del colectivo no sé bien a qué línea pertenecía no pude identificarla pero sí sé que iba hacia la facultad la cosa es que al poco tiempo de estar allí sentada sube un personaje demasiado extraño un policía vestido de azul con borsegos negros el tipo era muy alto tenía pelo abultado y canoso conforme caminaba por el pasillo iba pidiendo la documentación a los pasajeros tenía las manos huesudas y el rostro alargado con uno de esos mentones de forma cuadrada de calavera o de superhéroe su sonrisa me daba miedo con esos dientes ligeramente separados que tenía con sus labios gruesos se relamía cada tanto no hubiese contado a mi amiga de aquel sueño si no lo hubiera soñado dos noches seguidas aquella segunda vez el policía ya estaba cerca de mi asiento la respuesta de Camila me hizo olvidar rápidamente el asunto y si era alto seguro la tiene larga no volví a soñarlo tal vez era porque dormía muy poco porque tenía que estudiar para los exámenes sin embargo lo volví a ver estaba tomando el colectivo hasta la facultad de derecho esta vez no lo soñé era en la vigilia y ahí fue que lo vi era el mismo tipo iba pidiéndole documentación a los pasajeros sin pensarlo dos veces me bajé diez cuadras antes de llegar a la facultad al llegar fui directo al baño y llamé a Camila con mi celular tranquila corazón no es nada seguro despertaste algún tipo de percepción igual si podés alejarte de ese tipo mejor me dijo estaba tan aterrada que durante varias semanas me ausenté de clases pero el tipo si es que lo era siguió apareciendo no no en mi sueño sino que ahora se había instalado en la vigilia en la más pura realidad jamás tuve el valor de enfrentarlo sola cara a cara de todos modos de nada hubiera servido aquello lo veía en todos lados en el supermercado en el banco en las plazas yo siempre estaba sola sin testigos que lo vieran cuando alguien pasaba y yo preguntaba nadie parecía conocerlo y peor aún ni siquiera lo veían porque al preguntarle a alguien que pasara por donde yo estaba él desaparecía tomé valor y fui a hacer una denuncia lo primero que me hicieron notar fue que según mi descripción este tipo no tenía la vestimenta de la policía real de todos modos me tomaron la denuncia y me hicieron describir al sospechoso me dijeron que en científica harían un identikit con su aspecto el oficial que me tomó la denuncia me recomendó no andar sola y me mandaron a casa también le conté a mis padres lo que me estaba pasando una noche yo estaba en la cocina leyendo había una tormenta terrible de a ratos miraba mi patio y la hamaca que ahí teníamos se mecía a merced del viento durante un instante vi que la hamaca ya no se tambaleaba alguien se había sentado allí una figura oscura un relámpago me dejó verlo era el policía o lo que tomaba su forma en mis sueños y en la vigilia sonriendo perversamente comenzó a amacarse se señalaba la entrepierna y luego me señalaba a mí mientras iba de adelante hacia atrás en aquel juego mis padres no tardaron en venir ante mis gritos de horror llamaron al 911 al instante cuando llegó la policía lo único que pudieron notar era que la cadena de la hamaca estaba floja como si alguien de mucho peso se hubiese sentado allí de todas formas nadie pareció creerme excepto Camila buscando ayuda fuimos hasta una medium la cara de la señora fue terrible cuando le contamos todo lo que pasó ¿qué es? dígame por favor ¿es un fantasma o un demonio? pregunté desesperada me temo que algo peor mi hija me dijo a los demonios y fantasmas sé manejarlos esto querida no sé de dónde viene vos al comer ese hongo de alguna manera percibiste otro plano otra dimensión y eso te percibió también a vos lo único que puedo recomendarte es que intentes enfrentarlo sin miedo porque algunos seres se alimentan de eso creo que si le hubiese hecho caso a la señora todo habría acabado pero empeoró la noche siguiente me quedé a dormir en la casa de Camila ella estaba en su cama y yo en una colcha en el suelo ni una sola luz nos iluminaba en la oscuridad de mi mente pensaba que era mi mejor amiga pero la envidiaba tenía mejores pechos era activa sexualmente sin embargo todo era su culpa si no me hubiese arrastrado a esos hongos nada de esta pesadilla hubiera pasado la odié en ese momento iba a despertarla para hablar sobre esto pero algo me despertó era un hedor hórrido repugnante asqueroso sentí que una mano tocaba mi boca y la tapaba quise gritar pero no podía aquel hombre espantoso estaba encima de mí y empecé a llorar y retorcerme pero su peso era más que el mío con su otra asquerosa mano manoseaba todo mi cuerpo supliqué para que se detuviese y nunca sé si fue un acto consciente o inconsciente pero le quité su mano de mi boca y sollozando dije por favor no ella es más linda sonriendo el tipo miró a mi amiga y se levantó cerré los ojos pero no me pude dormir los desgarradores llantos de mi amiga me lo impidieron a la mañana siguiente tuve que explicarle a sus padres que su estado mental y aquellos arañazos en el cuerpo se debieron a una pelea que habíamos tenido nunca más hablé con ella a la semana siguiente recibí la terrible noticia Camila se había suicidado es entonces que desde ese momento el policía nunca deja de aparecer yo intenté hacer mi vida como si nada ocurriera estar con los chicos pero no pude recuperarme cada tanto reaparece y debo señalarle a alguna víctima como una estúpida insensible la semana pasada lo mandé con Leandro un chico que me metió a los cuernos pensé que lo iba a hacer sufrir pero no tanto Leandro amaneció estrangulado supongo que si no hubiese tenido miedo desde un principio todo esto habría terminado a veces tenemos lados ocultos habilidades latentes y hay que tener cuidado con eso más aún si somos personas frágiles cuyo temor alimente a estos extraños seres escribo este mail con el celular mientras estoy en el último asiento del colectivo vacío volviendo de la facultad sé que al llegar mis padres estarán allí con una orden de internación ya los escuché hablar al respecto tienes razón doctor las personas enfermas que desean morir pueden inducir a otros como pasó con su amiga y su ex novio decía mi padre por teléfono ahí viene el policía se acerca sonriendo creo que voy a contarle un pequeño secreto al ser del otro lado esta historia es real bebanaradio.com bebanaradio.com porque ahora tu celo es la radio super aplausos super tendencia en la república argentina numeral difuntos paranormales numeral difuntos paranormales cerramos el lunes pueden seguir usando el hashtag ya empieza el bonus que es el programa del lunes pasado para seguir junto nosotros hasta las 3 de la mañana acá en bebanaradio acá en concepto 95.5 señoras y señores noche de lunes que se cierra un día especial y obviamente llega él volando por los cielos de buenos aires ya estamos en noviembre 2 de noviembre casi 3 de noviembre del año 2020 recta final del año y llega para cerrar el programa una vez más arroba sentú el águila bienvenido sentú somos un pueblo que camina y juntos caminando podremos alcanzar que tiempo que se le habrá cantado no si alguno reconoce esto hágase cargo mamita querida mamita yo canté nada más ay dios mira como se transforma la cara ya de viste tal cancionero el cancionero en vivo me gustó que entres con una del cancionero cada noche bueno bueno vamos me da la voz mira yo estoy volviendo a tocar la guitarra porque obviamente ser papá y todo lo demás no me permitió tener digamos otra vez el sonido pero voy a ir tomando otra vez tonalidad voy a ir armonizando las cuerdas excelente excelente es arroba sentú el águila bueno empezamos a cerrar el programa y hoy se habló mucho a todos estos días con primero noche de brujas después el día de muertos en México y el día de los difuntos que digamos de alguna manera se conmemora en este lado del mundo y siempre como una línea de unión entre estas fechas que tienen un punto en común aunque quizá los orígenes sean diferentes sobre todo el de México el día de muertos y el día de los difuntos pero que vos que fuiste que fuiste cura en ejercicio sentú que significa para la iglesia el día de los santos difuntos que significa este 2 de noviembre cual es ese significado y que tenemos que hacer nosotros en función de ese significado mira ese significado viene complementado con lo que se celebra el primero de noviembre el primero de noviembre es el día de todos los santos bien todos aquellos te lo digo digamos desde los catequistas ojo después cada uno le aporta lo que quiere ojo se celebra y se recuerda la realidad de todos aquellos que sabemos que ya están en la plenitud de la vida y del amor y ¿por qué se pone seguidamente el día de todos los fieles difuntos? porque nosotros esperamos que todos nuestros seres queridos difuntos también que están en camino también desde la fe obviamente vuelvo a decir cada cual elige y opta por lo que quiere creer ojo bueno pero todos los fieles difuntos queremos que también participen de la plenitud de la vida y del amor por eso se unen las dos fiestas se las desglosa para el día de todos los santos y los fieles difuntos pero en sí tienen una sola unidad es celebrar la vida después de la vida claro así como fitopae ¿viste? sí, sí, sí claro pero veníamos hablando en estos días que de la gran diferencia que hay digamos por lo menos con México en comparación a cómo ellos encaran este día encararon este día de muertos en definitiva como digamos la mística del día es la misma pero la diferencia es en la forma quizá acá estamos más acostumbrados al llanto al drama al recuerdo doloroso y en México lo toman desde un lugar de punto de encuentro incluso van al cementerio a pasar el día llevan comida es como una especie de fiesta ¿no? con música con con la comida que le gustaba la persona que ya no está digo se toma la muerte desde otro lugar que que es a mí me parece muy positivo poder verlo así porque no es un día si bien hay una tristeza latente por la persona que no está no es un día de drama sino es un día de fiesta ¿no? bueno la rememoración es la actualización en el presente de una realidad que supuestamente es pasada pero que sigue teniendo incidencia en nuestro sentir en nuestra emoción y en la pasión que tenemos también por la persona y por todo lo que la persona nos legó rememorar es lo que hacemos en la misa ni más ni menos claro no dan esto de memoria mía es esto bueno la cultura la cultura no sé si está bien dicho así la cultura azteca la cultura de perdónenme si digo algo mal a mis hermanos mexicanos corríjame no tengo problema no pero de hecho perdón que te interrumpa porque según lo que hablo con Carmen Peña que es mexicana el día de muertos si bien empieza siendo algo precolombino después con la con la llegada de los españoles y también de la iglesia se unieron muchas cosas digamos está bien lo que vos estás diciendo digamos sincretismo es la palabra no pasa que el término sincretismo puede generar un aspecto negativo yo creo que acá lo que hay es una mirada profunda que revaloriza y también permite entrar en comunión todo lo que antes de la colonización encontraron los colonizadores y que forman parte digamos de una luz natural que se complementa también con la luz de la fe o sea porque hablar de sincretismo podría ser una situación de mezcla una situación de que algo es puro y otra cosa es impura acá hablamos de una coincidencia de dos purezas la pureza de una cultura de un pueblo de una comunidad como es la de México y también bueno obviamente porque queremos creerlo así la pureza también de aquellos que quisieron venir a proponer también algo desde la fe entonces eso se hace carne y se hace celebración y se hace nación claro o sea de hecho la película Coco creo que es claro sí sí habla justamente de esta realidad y aceptar la situación de la muerte como elemento constitutivo de la vida lleva a que se deja de lado todo lo trágico nosotros tenemos una mirada muy trágica como bien dijiste vos muy desesperante hasta podemos decir hay una negación o sea ya hoy en día no es común de que haya un velatorio ya hoy en día es mucho más práctico el tema de incinerar y de pedir la ceniza de los difuntos de cosas mucho más yo te diría específicas que también muestran una desvinculación con este misterio que nos acompaña y que nos va a acompañar toda la vida que es la muerte porque eso no se va no va a desaparecer porque yo lo niego porque yo lo oculto en México se rememora se celebra y por sobre todas las cosas se toma lo más importante y positivo de que la persona no se perdió de que el vínculo de amor la muerte no lo pudo digamos ni romper ni lo pudo deslucir y que hay una cuestión más allá de lo que nosotros comprendemos sentimos o llegamos a percibir que sigue formando parte de nuestra realidad de nuestra vida que es esa persona que seguimos celebrándola por eso me parece muy 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 valioso pero obviamente también hay un proceso cultural por eso lo quería aclarar cuando empezamos a reflexionar el tema bueno con esta reflexión cerramos este 2 de noviembre y le vamos a dar paso al bonus pero antes como siempre la bendición de Alejandro Centurión Maracanosa no tomé este cito y seguí siendo tan original tan vanguardista como sos acordate las personas honestas las personas genuinas siempre hacen presente la luz y siempre hacen presente la belleza del amor y por otro lado Dani ya acusa su filosofía de vida su creencia por supuesto y su valor es el amor todos que estamos de acuerdo con vos y desde ya también queremos compartir estas dos realidades ser genuinos ser genuinos y genuinos también para poder vivir el amor para compartirlo para darnos cuenta que más allá de todas las cosas que los seres humanos querramos poner políticas religiosas sociales todo eso pasa un segundo plano cuando se trata de amar y ser amado por eso también el abrazo que hoy tenemos es el abrazo para todos los que tenemos como norte como eje de nuestra vida ser genuinos y también amar con profundidad y con belleza que el abrazo de Dios nos enseñe estas dos grandes riquezas que hoy con mucha alegría y con mucho agradecimiento nos trajeron Mara y Dani señoras y señores la bendición de Alejandro Centurión para cerrar esta super noche de lunes sigan usando numeral difuntos paranormales numeral difuntos paranormales ya empieza el bonus si quieren acompañarnos en canal 26 muchas gracias y mañana martes volvemos en vivo Centu volvemos en vivo con una linda canción desafinada pero contento anda pensando cuál es la de mañana che gracias a todos por estar ahí si somos muchos no somos pocos pero estamos todos locos chau hasta mañana que cagazo con las historias ahora si después de la bendición de Centu el Águila a dormir y que mañana hay que levantarse temprano y abrazame hasta que vuelva Héctor por favor bueno final del programa pueden seguirnos en canal 26 trasnoche 26 o se quedan acá en el bonus que ya empieza en Bebana Radio y en concepto más allá del ego era un discípulo que había comenzado a estar siempre confundido porque no hallaba las respuestas que anhelaba a los interrogantes existenciales quería descubrir la esencia y sentido de la vida a través del intelecto sin darse cuenta de que hay realidades que escapan al raciocinio y no pueden ser reducidas a las palabras tan desesperado llegó a estar que solicitó un encuentro especial con su maestro espiritual al amanecer preceptor y discípulo se sentaron apaciblemente a cambiar impresiones el discípulo angustiado confesó venerable maestro me hallo en una verdadera y angustiosa encrucijada quiero descubrir quien soy pero no lo consigo a veces siento tal desánimo que incluso creo que lo mejor es dejar la búsqueda espiritual otras me obsesiono de tal modo por descubrir quien soy que ya ni siquiera puede haber un instante de sosiego para mi mente no puedo conciliar el sueño tengo la impresión de que voy a enloquecer ideas conceptos pensamientos suposiciones doctrinas así no podrás aprender la última realidad ni hallar la paz interior sentenció el maestro pero que puedo hacer hay tantas preguntas y cual es la que más a menudo te haces quiso saber el mentor sin duda han respetado maestro la que más a menudo me hago es que o quien soy yo el mentor se echó a reír y luego exclamó que necio para que queres un yo en ese momento el atormentado discípulo tuvo un destello de comprensión profunda y reveladora y consiguió trasladarse más allá del angosto pensamiento uno de los grandes escollos hacia la realización es el apego a nuestro pequeño yo y el aferramiento a nuestro sentimiento de individualidad y separatividad cuando es este el que crea la zozobra y la denominada angustia de la separación al aferrarnos al pequeño yo ignoramos nuestra naturaleza real es como si una ola del océano se creyese aparte de éste cuando es en él donde surge persiste y se desvanece su naturaleza no es otra que el ilimitado océano mismo el aferramiento al pequeño yo nos limita y nos impide obtener la percepción de la pantalla cósmica donde ese yo surge y viene dado por la vinculación de cuerpo y mente ese pequeño yo es como el reflejo que tomamos por realidad como si creyésemos que el sol reflejado en un cubo de agua es el verdadero sol atrapado el pequeño yo es provisional y no debemos alejarnos ni aturdirnos por él porque no debemos alejarnos la nuestra y no debemos alejarnos